¿Por qué te distanciaste de Stacks? Nos peleamos por una... ¿Tú realmente crees que si personas como Auronplay, como Vegetta o como cualquiera de los que está ahí arriba, hablase, ¿podrían acabar carreras? Claro. Sí, sí, totalmente. Y de los más grandes, 100%. Y hablando de la especial relación y sinergia que tienes con Vegetta, ¿has dudado alguna vez de tu sexualidad? Se te acaba el contrato de YouTube, que no vamos a dar detalles, pero ese contrato era un contrato jocoso. Está muy bien, es el mejor contrato que ha habido. ¿Mejor que los de Twitch? Seguramente sí. ¿Cuánta gente tenía ese contrato en el mundo? En el mundo, una persona. ¿Tú crees que si empezaras ahora de nuevo desde cero sin ser Willyrex, te comerías una mierda? Hablando de amigos, tema Grefg. O sea, nadie se lleva bien con Grefg, pero Grefg está en todos los eventos de todos los streamers. Entonces, o no se llevan tan mal, o se llevan mal, pero les interesa a todos. Cuando me enfadé con él hace muchos años, fue por Stacks, yo me iba muy bien con Grefg, hasta que le dije, oye, a Fran le molesta que hagas estos comentarios y esas pullitas, y no sé qué, no lo hagas. Y lo hizo. Luego está él, sigo. Esa polémica yo creo que fue el día que Twitter tuvo más espectadores, más visitantes, fue viral, no lo siguiente. Yo había quedado con él en un acuerdo, hacía años, de oye, no me menciones, yo no te menciono, cada uno por su lado, esto me molesta, no lo hagas. Y él seguía, y seguía, y seguía. Pues llega un momento en el que exploto. Y le puse todo. Yo recuerdo estar sentado en la silla de mi setup, viendo los tweets, recargando y diciendo, esto debe ser una cuenta secundaria o algo así de Willyrex, esto no es real. Me habló por WhatsApp y me dijo algo así como, podemos estar picándonos, pero qué cojones es esto. Y le dije, algo de lo que he puesto es mentira. Y me dijo, Willy, tío, se ha salido un poco de control, ¿no? Pero hay algo de lo que he puesto que sea mentira, si quieres lo quito, si te molesta, pero hay algo de lo que he puesto que sea mentira. Tenía más para decirle, ¿sabes? Dije, sigo, porque tenía más. Era una tras otra, es que eran años. ¿Te atreverías a hacer un cara-cara con Grefg? Sí. Muy buenas a todos, soy Delox, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Miedo al Éxito. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero además una ocasión muy especial. Estamos ya en el último podcast del año con Willyrex. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Para mí es un honor. Ya sabes que al final nosotros somos amigos fuera de cámaras. Hoy se puede liar un poco. Va a ser divertido. Bueno, eso vamos a intentar. Vamos a ver. Hemos estado grabando ya, bueno, no hemos grabado, pero hemos estado hablando fuera de cámaras un poco. Ya me has dicho sabandija por alguna pregunta que te tengo preparada, que te he tenido que advertir de lo que se venía. Sí. ¿Que estás con ganas o qué? Sí, estoy un poco tenso, la verdad, ¿eh? Para no estarlo. Quería decir eso si antes no va a haber pregunta de cortesía, porque al final aquí no hay que tener mucha cortesía, ya nos conocemos. Pero sí quiero mandar un agradecimiento a nuestro amigo, señor Ubisoft, Antonio, porque esto no sería posible sin él, que hace ya cosa de, no sé si hará dos años o así, nos presentó. Sí, un par de años, ¿no? Y la verdad que a mí me cambió la vida. O sea, yo fue, para muchos serás el padre de YouTube. Para mí también fuiste una inspiración para empezar a crear vídeos. También en el tema de NFT, scripto, que hablaremos de eso, tranquilos. También me ayudaste mucho a, sobre todo, ganar constancia, motivación. Creo que para muchos eres un ejemplo a seguir. Entonces, hoy yo lo que pretendo es que la gente pueda ver ese lado tuyo también de emprendimiento, de negocio, que tú tienes, que yo he podido conocer a fondo y que la gente pueda aprender aquí un poquito más cómo es Willy, fuera de Minecraft, fuera de Spice y Fortuna. Ahora estás ahí dándole duro también al podcast. Te ha gustado el formato. Así que nada, espero que estés cómodo y vamos ya con lo bueno. ¿Estás listo? A ver, venga. Primera pregunta. Primera pregunta. Se viene, amigos, se viene. ¿Por qué te distanciaste de Stacks? Así de primeras, ¿no? La primera directa ya. A ver, esto nunca lo he explicado porque es tan ridículo. No sé si Fran lo habrá llegado a explicar, pero bueno, en aquella se nos hemos vuelto a llevar muy bien. Fue tan ridículo. Fue, nada, una serie de cosas que todo desencadenó en que nos peleamos por una barbacoa. Y dirás, ¿cómo que por una barbacoa? Nada, pues llegó un momento en el que, de hecho, estaban mis padres por aquí por Andorra y llegamos a un sitio a comer que decía mis padres, bueno, se lleva muy bien, ¿no? Porque Fran, pues al final se ha criado, no conmigo, pero hemos estado muchos sitios juntos, mis padres con su madre y demás, nos llevamos muy bien. De hecho, quedan mis padres con su madre, o sea, súper bien. Y de repente, pues, en un momento, pues, mañana barbacoa yo dije, no puedo. Que si venga, más Fran es muy de llamarte y decirte, hoy vamos a por la tarde a tomar algo. Y tú dices, que no puedo, ¿sabes? Porque él vive, que en otro, fluye en otro tiempo, ¿no? Y en ese momento, pues, yo dije, que no, que no puedo. Y por esa tontería de que no llegué a ir a la barbacoa y él quería que fuese, pues ahí yo dije, que no voy por mis narices, que no voy. Y él dijo que sí, que sí. Y por eso, ahí dejamos de hablarnos. Vio que te enfadas con tu amigo 10 horas, pero se nos hizo bola y cada uno más orgulloso que el otro. Y al final, pues, años. ¿Y cómo sea para que luego...? O sea, fue la punta del iceberg. Claro, entiendo que habrían algunas cosas de fondo, no hace falta contarlas. El desenlace final, digamos, lo que desencadenó todo esto fue la barbacoa, dichosa barbacoa. Y te iba a preguntar cómo, años después, decidís volver a reconciliaros y volver a estar de buenas. ¿Cómo se da eso? Bueno, hay que decir que yo ya justo después me fui a Nueva York y él me llamó una vez y hablamos y nos quedamos. Bueno, pues, sin más, ¿no? A cada uno por un lado. Pero él tuvo ese acercamiento. Y en ese momento estaba, pues, me había ido a Nueva York y estaba en otro momento, ¿no? Y luego ya justo fue, pues, antes de casarme yo. Empezamos a hablar como los meses de antes. Y ya está el diez días antes, que le dije, me voy a casar. Me gustaría que vinieras a la boda. Y vino. Y le vi por primera vez ahí. Qué bonito, ¿eh? Es lo que hace el amor, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me hizo mucha ilusión, la verdad, que viniese. Hombre, a ver, es un amigo tuyo toda la vida, como para luego no invitarlo a la boda. Pero lo avisé muy poco. Lo avisé diez días antes. Bueno, él avisaba la tarde de antes, ¿no? Esa misma tarde. Una semana antes o algo así. Y vino, y vino. Y te iba a decir, hablando de amigos, tema Grefg. ¿Cómo está la cosa? Bien, no tengo nada. Cero rencor. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, no tengo nada de feedback. O sea, no sé nada de él. Nada. Tenemos algún amigo en común que ha sido así curioso que de repente es amigo suyo. Pero nada, o sea, él ya sé que está en otro plano. Yo no tengo nada de feedback, como te digo, de él. O sea, no le sigo en ningún lado. No me sale nada suyo. Contenido, cada vez que me sale contenido suyo. Yo sé, o gente más grande o más pequeña, ¿eh? Pero no me interesa, no me interesa. O sea, no tengo ningún input más que de gente que como tú o quien sea que me habla de él, ¿no? Pero, a ver, yo creo que él le conozco mucho. O sea, es decir, de hecho, él vino a Andorra y fue de los primeros youtubers con los que hablé. Y se ha más una que ha apreciado un montón, ¿eh? O sea, ha venido aquí a Andorra. Dije dónde tenía que ir, hablé con este, hablé con este, la gestoría, o sea, todo, ¿no? Como el embajador casi que soy de Andorra, ¿no? El kit de andorrano. Pues nada, le ayudé un montón. Él tenía como 18, 19 años. O sea, vivía en un pueblo de Murcia. Entonces, oye, vente a Andorra, vente aquí. Se fue a vivir como muy cerca mío. Y él, el problema, a ver, el problema que tiene es que, y siempre se lo explico a todo el mundo así, y gente que lo conoce me da la razón, y es que tú le pones un límite y tiene que ir hasta el límite y cruzarlo. Esta es la definición para mí de Grefg. Pero, entonces, por esto, pues tiene muchos problemas y le pasa con un montón de streamers y amigos que, al final, pues, se cansan, ¿no?, de esta actitud. Pero yo creo que es su forma de ser. O sea, no creo que lo haga casi con mala intención. Es que yo creo que no puedo evitarlo. Pero, bueno, eso ya son conjeturas mías. Pero, al final, yo creo que la final está ahora mismo en otro plano. O sea, sé que hace no hacer las cosas por dinero, está en un momento en el que le gusta hacer cosas y tiene este ansia, ¿no?, por estar ahí en el centro siempre, cueste lo que cueste. Creo que esa parte es muy importante. ¿Qué opinas, ya que quiere estar en todo, qué opinas de que, sabiendo que quizá no es alguien querido por toda la comunidad o todos los grandes que tiene sus problemas, ¿no?, ¿qué opinas de que este año vaya a dar las campanas con Ibai? O sea, lo vi hace poco esto. Nada, muy bien. Si a los dos les va bien, ¿no? Pero tú sabes que ellos no se llevan nada bien. ¿Ellos dos no se llevan bien? No se llevan nada bien. Ah, bueno, es que no sé, porque nadie se lleva bien con Grefg, pero luego Grefg está en todos los eventos de todos los streamers. Entonces, no sé si es que o no se llevan tan mal o se llevan mal, pero les interesa a todos. Luego hablaremos de la hipocresía. Luego tenemos un apartado solo para la hipocresía, tranquilos. Luego retomamos el tema. Pero hay que decir, es decir, no tengo nada en contra de Grefg ahora mismo. O sea, es decir, para mí es ni bien ni mal. De hecho, vamos a montar una sociedad juntos, que es uno de los socios, y me han preguntado y he dicho, no tengo ningún problema. Si esto nos juntamos en el notario y ya está. Como para que veas. ¿Se puede saber algo más de eso? ¿Es algún proyecto que tenéis? No, no, no es nada. No nos van a ver juntos, yo creo que nada. Pero justo ha coincidido que por tema de socios y tal, pues está él por ahí, yo estoy yo. Te quería decir, dices que ahora estás súper bien, que no hay rencor, que no hay nada, pero yo creo que hay dos momentos icónicos en tu historia, yo creo que lo recordaremos todos. Uno es, aprovecha el book, que yo a día de hoy lo sigo diciendo, es como algo que ha quedado en el ADN de todos los que nos criamos viendo tus vídeos. Luego está él, sigo. Esa polémica yo creo que fue el día que Twitter tuvo más espectadores, más visitantes, fue viral, no lo siguiente. ¿Qué pasa para que un ser de luz como tú se le cruce en los cables y digas, hoy voy a papear a Grefg como nunca lo ha hecho nadie? A ver, yo creo que aquí lo que ocurrió fue, le digo, o sea, yo a Grefg, es una persona que ha apreciado mucho y ha venido aquí, estaba en mi casa, al mismo tiempo, le ha ayudado, o sea, en todo. De hecho, ese mismo día, cuando le puse todo en Twitter, fue un momento en el que ya exploté, exploté porque siempre le gusta, explico, yo había quedado con él en un acuerdo de hacía años de oye, no me menciones, yo no te menciono, cada uno por su lado, esto me molesta, no lo hagas y él seguía y seguía y seguía y no sé qué fue una foto, no sé qué fue en ese momento. Creo que fue el torneo ese con Illo Juan, Staxx. El torneo que hicimos, hacía poco había habido lo de que fue un sagrado de no sé qué de Among Us para el Rewind, fui a grabarlo, a pesar de que no me ha llevado demasiado bien, pero él siempre como le gusta estirar y llegó un momento en el que dije pues ya está, está aquí, y le puse todo y esto luego lo borré, o sea, fue algo que la gente igual lo tiene ahí en la cabeza pero estos tweets no existen, yo los borré unas horas después porque me habló por WhatsApp y me dijo algo así como oye, te has pasado, y le dije algo de lo que he puesto es mentira y me dijo te has pasado, le he dicho pero hay algo de lo que he puesto que sea mentira y me dijo bueno, yo creo que esto ahora no tocaba y tal, no sé qué, le dije, bueno, si quieres lo quito, si te molesta, pero hay algo de lo que he puesto que sea mentira y nada, o sea, es decir, yo es que no tengo nada en contra suyo, es decir, todo lo que le he puesto es verdad, pero claro, si me estás tocando los huevos y yo no te he hecho nada y solo te he dicho que cada uno por su lado, pues llega un momento en el que exploto, a él lo que le hubiese gustado igual entiendo yo por su forma de ser es que le conteste y picarnos un momento y luego llevarnos bien unas semanas y luego otra vez, no sé, pero yo no, yo es que no me meto con la gente porque no quiero que se haga nada. Es que esto es como cuando Vegetta pone un tuit, que es sublime, yo a veces digo esto es cine, esto es una locura porque tú esperas gente que de normal no se mete en ninguna cosa que de repente se metan y digan algo al respecto tuyo es porque la has liado bien. Entonces, yo entendía que tú tenías que estar en ese momento cabreado, no lo siguiente, o sea, te habrían superado ya. Fue un momento que igual, no creo que es que creo que fue una foto, es que no recuerdo ni lo que fue, pero ya fue el momento que dices hasta aquí, ¿sabes? Y ya está, de hecho, cuando yo me enfadé con él hace muchos años fue por Stax, de hecho, que luego ellos tuvieron una época que encima fueron amigos, ¿no? Que empezaron siendo como se llevaban súper mal, de hecho me dijo Fran, yo no voy a Andorra si está Grefg por ahí, o sea, no quiero tener nada que ver. Y al final, bueno, pues yo me he llevado muy bien con Grefg hasta que le dije, oye, a Fran le molesta que hagas estos comentarios y esas pullitas y no sé qué, porque todos mis amigos se llevaban mal con Grefg y yo era el único que me llevaba bien hasta el principio. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Y de repente le dije, oye, Grefg, por favor, esto le molesta a mis amigos, no lo hagas, no te metas con Fran, no te metas con no sé qué, y lo hizo. Y dije, bueno, antes igual no sabías que me molestaba, pero ahora que ya lo sabes, no lo hagas más. Y lo volvió a hacer. Le dije, pues hasta aquí. Y encima él, cuando le dices, pues hasta aquí, esa noche, me llama y me dice, me he quedado sin internet en casa, no puedo subir el vídeo, puedo ir a tu casa. Estoy enfadado ya, en plan de que no quiero saber nada de ti. Le dije, venga, vale, ven. Claro, yo con el tiempo, ahora no sé si fue verdad o no, pero sé que es el hasta aquí, voy un pasito más y cruzo la línea. Y es él, o sea, es la definición de él. Entonces, por eso, lo cual no tiene este mal fondo que puedes decir que lo pueda tener, pero es simplemente que es que tiene que ir hasta el límite y cruzarlo. A ver, que le va la picaresca, yo creo que está claro. Sí. No creo que sea mala persona, también te lo digo. Es que esa es la parte que con el tiempo te puedo decir que igual, no lo sé, yo en mi momento no había tenido nada malo hasta que llega un momento en el que dice, hasta aquí, y no respeta. ¿Tú te atreverías a hacer un cara a cara con Grefg? Sí, todo lo que le dije se lo puedo volver a decir. Pero lo haría no me puedo poner la cara colorada de nada. Pero lo harías grabado, digo. Grabado, no sé, o sea, no creo que haga falta, ¿no? Pero si hace falta que me... Es decir, yo me muevo por la vida en la que no quiero que nadie me diga, me pueda poner la cara roja, ¿sabes? Que alguien me pueda decir, oye, me has hecho esto, o aquí me has fastidiado, o me la has liado aquí. Es que yo creo que nadie me puede decir esto. Yo ahí la dejo, la invitación está ahí. Si alguien se anima, ¿vale? Si alguien se anima, Grefg, ¿vale? Y ahí te dejo la oportunidad. No, ya, igual, si puedo colaborar con Ibai. Tú eres el amante que eso sería increíble. Yo estoy así, yo estoy cachondo. Que entre, Grefg. De hecho, ¿sabéis qué? Quien está grabando esto es Satu. Que entre, ¿te imaginas? No te digo que entre, Grefg. No, no, no lo hemos convocado hoy. Pero, no, 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 paro, paro, que si no me vuelvo loco. Te voy a decir, hablando de la picaresca, tú estás con el sigo, 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 él, todas las respuestas serán bastante de niño pequeño, las cosas como son, hasta que te hace incluso un calvo y te dice, toma NFT. Es verdad. Tú en ese momento, o sea, ¿cómo encajas esa broma? Nada, dije, o sea, creo que él estaba en otro plano, como siempre se intenta llevar como todo, yo creo que se intenta llevar siempre todo como la parte de el meme o gracia y demás, pero yo creo que después de eso se dio cuenta de que yo no estaba bromeando. O sea, esto no era como una riña infantil, ¿no? y nada, no sé, pues yo creo que igual, dije, bueno, yo tengo, o sea, es que tengo y tenía más para decirle, o sea, le dije, sigo, porque tenía más, o sea, es decir, es que era una tras otra, es que eran años acumuladas y cosas que me habían contado que igual no puedo contar por cosas de terceros, o sea, era una ristra que, era una locura eso. Fue demencial, y es que no puedo, o sea, el que me digas, podría haber seguido, pero te lo digo en serio, sigo, o sea, que te puedo dar muchas más. Vamos a dejar, yo creo que el tema Greg por aquí, creo que ya ha sido suficiente, ya que hemos abierto el melón de los NFTs, que es yo creo que lo que todo el mundo a día de hoy, he visto un vídeo, luego te lo pasaré si no lo has visto, que sales como Light Yagami, ¿vale? de Death Note, que salen tus tweets, alguien le pone una voz de doblaje, ¿no? y empiezan, Dios mío, la gente va a ver lo que son los NFTs, sabrán lo que es, ¿verdad? y ponen ahí que es increíble ese vídeo, tienes que mirarlo, tiene más de un millón de visitas, de ese momento en el que tú estabas eufórico, todo el mundo sabe que eres alguien visionario, claro, está muy bien cuando los NFTs quizá no han petado tanto ahora, te vienen a criticar, es que los NFTs, Dios, qué estafa, no sé qué, pero nadie habla de que fuiste el primero en subir Minecraft, el primero en subir Fortnite, el primero en muchísimas cosas que luego han sido tendencia y que a día de hoy todo el mundo juega y graba ese tipo de contenidos, pero tú has marcado un antes y un después, claro, en general, el primero también, el padre de YouTube, qué coño, entonces me gustaría que me des tu punto al respecto de esa etapa, cómo la viviste tú, en el hecho de voy a exponerme públicamente a esta nueva tecnología, bueno, esto tan disruptivo que está apareciendo, voy a decir públicamente que me gusta, que lo apoyo y que quiero incluso sacar una colección y crear contenido al respecto de esta nueva tendencia, cómo lo viviste. A ver, así en resumidas, a ver, así pasado el tiempo, o sea, viví una parte muy mal, es decir, que no podía entender, ahora con el tiempo lo puedo entender más, pero yo de hecho, toda esta partida tengo documentada, o sea, me iba grabando, en plan como mini-blogs, de dos o tres minutos cada semana, explicando cómo me sentía para todo esto, ya lo sacaré en un momento, si hay que hacer otro documental o lo que sea, pero también me servía a mí una forma de explicarlo y yo creo que se puede entender a la gente, porque es verdad que no es sencillo y cómo funciona, sigo pensando 100% que el 90% de la gente, igual que ahora todo el mundo quiere tener un podcast, todo el mundo va a querer tener una colección de NFTs, llámalo como quieras, pueden ser NFTs de una forma, de otra, lo van a acabar teniendo, es cierto que estábamos muy pronto, y es verdad que la tecnología no estaba todavía ahí, luego si quieres entramos más a esta parte, pero en resumidas cuentas, se pasa mal cuando todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera, no me quería aprovechar de nada, ha sido un momento en el que yo decía, tío, ¿cómo puedo tener 12 años de trayectoria? y ahora la gente se piensa que quiero aquí ponerme a estafar, de hecho es que luego si te pones a mirar números, la colección de NFTs, yo vendí mis 250 NFTs los primeros a un euro, a un euro, encima íbamos a partes con el diseñador, en plan 50-50, luego el resto igual no sé cuánto pude ganar, 7000 dólares, porque uno de ellos fue una subasta que llegó a 10.000 o 11.000 dólares, ya está, y todo esto partido a la mitad, entonces no lo hice por un tema económico, fue simplemente que oye, me gusta estar un poco a la vanguardia, ir mirando cosas nuevas, y veo que al final a día de hoy, y lo ves con todos los juegos que hay, en los que la gente tiene muchísimas cosas y muchísimo dinero dentro de los juegos, y no los puedes sacar, para mí esto me parece una locura, no es que si te pones a mirar las armas de Counter-Strike y sí que son NFTs, no es verdad, hay formas de sacarlo perdiendo mucho valor y todo esto, pero no llega a ser algo, digamos que del todo un NFT. Claro, creo que hay un punto muy interesante, y vamos a hablar un poco del tema tecnológico, porque a mí es algo que me molesta cuando la gente no acaba de entender el concepto, es si vas a criticar algo, estás en tu derecho, pero hazlo con conocimiento de causa, entonces mucha gente cree que los assets que tú tienes en el Counter-Strike son NFTs, ¿por qué no lo son? Porque no son tuyos, o sea, la gente dice, los tienes en tu cuenta, si al día de mañana quiere, digamos, el Counter-Strike, decir, oye, esto no vale, no puedes transaccionarlo, no puedes venderlo, de hecho, en el Steam, creo que hay un límite de que no puedes venderlo a más de no sé cuántos mil euros, entonces, aunque tú vendas algo, ¿qué hago? ¿Qué hago con 3.000 euros en Steam? O sea, es que estoy cinco años comprándome de juegos, ¿sabes quién se gasta tanto dinero en juegos de Steam? Y como esto puede ser igual, yo que sé, en Fortnite, oye, me encanta Fortnite, pero es que ahora me quiero ir a jugar al Roblox, oye, ¿por qué no puedo cambiar mis pavos de Fortnite por los Robux de Roblox? O sea, esto es algo que yo creo que la gente no entiende porque yo recuerdo, o sea, mucha gente joven ahora igual no lo ve, pero yo recuerdo que la gente criticase el texto de desarrolladoras de videojuegos cuando yo hacía una campaña, no voy a decir la compañía, pero bueno, en compañías importantes me decían, oye, es que no nos gusta a veces trabajar contigo porque tienes en la descripción el enlace de Fortnite y Fortnite es gratuito y los juegos free to play se están cargando en el mercado. ¿Cómo puede haber un juego free to play? No ganamos dinero. ¿Sabes? Esto hace ocho años, o sea, no había juegos free to play hace ocho años, estaba alguno que otro de móvil, pero un juego de PC, no existía un juego de PC free to play. Entonces, esto le explotaba la cabeza, pues igual que esto, pues acabará ocurriendo. Es cierto que la tecnología no está ahí todavía, creo que le queda mucho pero mucho menos que hace dos años. Esto estamos hablando de 2021, estamos en 2023-24, no creo que le quede más de dos o tres años. Falta que los juegos triple A se empiecen a desarrollar y estén ahí. Cuando que un juego funcione, ya está. Y la gente va a pedir, o sea, es que la gente va a decir, ostras, ¿cómo no hemos estado con esto? La gente ahora no pide que los juegos sean gratis. Yo he promocido un juego y me dicen, ah, que hay que pagarlo. ¿Sabes? Yo creo que la has dado en la clave, ¿no? Al final, antes, cosas que nos parecían súper raras, como por ejemplo, poner anuncios en YouTube, que también fuiste de los primeros, luego hablaremos de esto. ¿Qué ocurre? Que ahora lo ven todo súper normal. Te sale un anuncio, ok, de algo tienen que comer, lo entendemos, es cómo funciona, perfecto. Fortnite es gratis, Fortnite es un juego que ha generado millones y millones y lo sigue haciendo cada día. ¿Por qué? Porque al final el negocio está en otro lado, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los NFTs. Yo creo que la gente no acaba de entender el concepto de la utilidad que tienen porque se han quedado con las imágenes de los monitos feos que valen millones o miles de dólares. Que tenían razón, es decir, que de alguna forma puede ser que tengas razón en que esto no puede valerlo. Yo comparto esa visión de que más allá de que tú seas un coleccionista, que entiendas el valor histórico que representan, es como el arte, no es para todo el mundo y yo, por ejemplo, no compraría un monito. Ahora bien, y tú lo ponías en alguno de tus tweets, ¿no? A mí me da igual que el NFT, el arte sea feo, pero feo, feo, feo. Si me da un descuento de 10% en Amazon o me permite poder tener drops de adidas anticipados, si me permite hacer esto y lo otro, ¿por qué no querría no tenerlo? Quiero tenerlo, quiero eso. Entonces yo creo que ahora estamos viendo, por ejemplo, en Starbucks, hay NFTs que te permiten ser parte de la familia de Starbucks, tienes ventajas, etcétera, ostras, tiene interés. Y la gente lo está utilizando sin saberlo. Yo creo que al final la gente le da rabia a la palabra NFT. De hecho, ahora los llaman ordinals, inscriptions, no sé qué. Al final hay muchas formas de mencionarlo, pero la gente ya es como esto, no quiere saber. Y al final yo creo que lo van a utilizar sin saberlo. En Reddit, que es el mayor pozo donde la gente estaba criticando NFTs, tienen NFTs, sus avatares, son NFTs y la gente estaban encantados. Bueno, también están encantados porque de repente ven que su avatar vale 2.000 dólares y dicen, ostras, que voy a ganar 2.000 dólares. Claro, cuando ganas ahí todo el mundo a tope, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que, y me quedo con una frase que me dijiste en, que ojo, que habrá muchos que piensen que esta es la primera entrevista que hago contigo. La segunda. Es verdad. Mi especial 100.000 suscriptores del otro canal, que no hace falta ni mencionarlo, en ese hablábamos justamente también de este tema y tú me decías, con los NFTs el punto está en que en el momento en el que dé más likes hablar bien de ellos va a cambiar el discurso. Porque hoy día es muy fácil reírse de esto, ¿no? No sé qué. Mucha gente no sabe que los está utilizando, mucha gente no sabe la utilidad que tienen y realmente el NFT te permite tener la propiedad sobre algo y de hecho las marcas son las primeras que les interesaría que tú tengas NFTs y una colección si eres youtuber, streamer o lo que sea. Porque pueden colaborar contigo sin pedirte permiso y sin pagarte nada. Yo podría decir toda la gente que tenga un Rude Golem tiene un descuento de 10% en mi tienda. Automáticamente estoy colaborando con Willyrex sin que Willyrex se lleve nada. Simplemente que a lo mejor se venden más Rude Golems. Es el beneficio que tendrías tú. Totalmente. Entonces yo creo que los NFTs sí tienen sentido en un futuro, sí creo que tienen utilidad, creo que el arte, los monitos, eso es mierda, eso es simplemente intentar especular, eso mismo que ha pasado con las criptos. Hay criptos que sí tienen utilidad, pero muchas otras es puro humo, es una burbuja especulativa. Entonces entiendo que mucha gente le da ruido cuando se gana dinero, cuando ya no valen nada, ahí no pasa nada, pero hay mucha gente que tiene NFTs y que los sigue usando en su día a día porque tienen una utilidad real, pero no todos. Entonces lo entiendo. Para cerrar este tema hemos visto que al final es una tecnología que es disruptiva, que obviamente está en una fase muy temprana. Yo creo que sí que va a terminar escalando como piensas tú, pero hay mucha gente que no lo ve así, que seguirá viéndolo con mala cara y que de hecho mucha gente dice Willerick es un estafador, estafa niños, estafa no sé qué. Tú cuando veas esos comentarios, siendo que tú nunca le has hecho daño a nadie y que eres una persona que como dices nadie te puede poner la cara roja, tú realmente cuidas mucho todo lo que haces, ¿cómo te afectan a ti esos comentarios que te llaman estafador? O sea, yo en ese momento no me lo podía creer. O sea, lo pasé realmente mal diciendo, o sea, ¿qué más quieren? Es decir, estoy explicando todo, es más, tú puedes ver el dinero que se gana con las transacciones porque está todo en blockchain, es decir, tú puedes ver que de la venta de los NFT cuánto dinero me he llevado yo. Es que es todo público, o sea, es que no tendría que explicar yo nada, simplemente que hay gente que lo ha dicho y ya está. Al final, tú sabes lo complejo que es meterte en cripto a comprar cualquier cosa, es decir, un niño no puede comprar nada. O sea, crees simplemente, yo que sé, pues un grupo de gente que cuando te da más likes, esto pues lo haces. Si te da más likes, es decir, que estás presumiendo que estás en una playa increíble, lo pones. Quédate de más likes que no tienes dinero y decir lo caro que están los tomates en el supermercado, lo pones porque te da más likes. Es decir, al final es todo, va a un extremo y cuando te deja de dar likes va al otro. Mucha gente critica un juego y cuando ya no te da likes criticar el juego, cinco cosas por las que la gente critica este juego pero no sabe que tiene estas diez buenas. Boom. Es decir, todos nos movemos por likes. Y esto ha pasado ahora con Minecraft y con Fortnite Lego. Totalmente. Totalmente, es verdad. Me pareció, o sea, Minecraft, a mí, a mí personalmente me parece el mejor juego de toda la historia. A mí. Fortnite Lego ni lo he probado. Entonces no voy a opinar. Si no lo conozco, no opino. Pero dudo mucho que sea igual que Minecraft. O sea, lo que te permite hacer Minecraft me rompe la cabeza. Entiendo que Fortnite lo habrá hecho muy bien y que Lego al final si se ha entrado a colaborar es porque saben que va a ser un proyecto bueno pero que la gente esté diciendo esto sí que es mejor porque Minecraft te mete una actualización de un armadillo que me come los huevos, O sea, me da igual que haya un armadillo o no. ¿Y los mods qué? O sea, Minecraft no hay límites. Yo me dedicaba a hacer plugins hace diez años. Yo sé que los límites no existen en Minecraft. Ahora bien, que el juego vanilla pues esté como está, bueno, pues qué le vamos a hacer. Tampoco hay mucha necesidad si vende como churros. Entonces, ¿tú qué opinas de que de repente la gente vaya de un extremo a otro? Estos cambios de tendencia radicales, ¿dónde queda el criterio? Pues es que no hay. O sea, yo creo que simplemente te llevan de un extremo a otro. No puedes tener una opinión. ¿Alguien tú le preguntas si tiene una opinión normal? No. O lo amas o lo odias. Ya no hay un gente que esté, imagínate, en política. Yo me da igual la política, pero no pesa en la que diga, bueno, no, estoy un poquito aquí en mitad. No, no. O un extremo o otro. O sea, solo quieren que al final te polaricen, ¿no? Y al final el objetivo es que te saques estas emociones, que es lo que más engagement tiene. Sobre todo el odio. O sea, que haya odio esté mucho más que decir, ah, bueno, sí, tienes razón, voy a dar like. Cuando hay odio, lo comparto, le pongo un mensaje, o sea, todo. Es un tema que te tengo que sacar, la famosa introducción del teaser de Mike Crack, que es la de que, bueno, que yo le preguntaba, ¿tú crees que has superado a Willyrex y a Vegetta? Y él, su respuesta es, hombre, no, ellos son mis ídolos, no sé qué, yo los miraba, yo soy un poco jugatón, soy juguetón, soy un poco pícaro, como Grefg, en ese aspecto, me va la picaresca. Y en los teasers le metemos a veces un poco de originalidad, que le llamamos nosotros. Entonces manipulamos literalmente el teaser para que dijera completamente que era la respuesta a Twitch ha muerto completamente, pues lo enchufamos aquí y entonces salen los primeros segundos diciendo, sí, completamente, ¿no? Y la gente se volvió loca, o sea, tres millones de vistas en TikTok el teaser, o sea, una locura. Mucha gente entró pensando que os iba a meter caña y luego se encuentran con un podcast totalmente distinto. ¿Qué opinas de este tipo de cosas? Uno, tu opinión al respecto de hacerlo y dos, tu opinión de por qué funcionan tan bien. Vale, te voy a contar una historia que no te he explicado, pero lo primero yo creo que esto hace más mal que bien. Es decir, yo veo esto y digo, Mike Crack, si me cae bien Vegetta o Willy, digo que es un estúpido. No tiene ningún sentido que diga esto. Igual, ¿qué porcentaje de los tres millones de personas dices, oye, han entrado a ver el vídeo? ¿Qué porcentaje? Yo te diría que un 5 o 10% quizá. de esos tres millones de personas, tienes al 95% de gente, casi tres millones, pensando que a esta persona les cae mal. Es decir, ¿crees que merece la pena que a tanta gente le caiga mal versus la poca gente que luego va a entrar a ver el vídeo y decir, ah, vale, esto es una mentira, ni creerá que es una bestia, me cae genial. Claro, depende, te matizo. Tampoco te puedo decir, o sea, no te puedo decir otra cosa porque yo lo hago, entonces si lo hago es por algo, ¿no? Vale, ¿cuál es tu punto de vista? Te lo defiendo. Principalmente, yo estoy de acuerdo en que si tú eres muy grande y no tienes necesidad de buscar alcance como sea, te permites ir por la parte que te va a dar menos alcance pero estás más tranquilo y es más difícil sacarte de contexto que luego igual cualquiera te puede recortar y en Twitter te ponen a parir por algo que ni has dicho, ¿no? ¿Qué ocurre? En mi caso, a mí no me conocen ni en mi casa pero al invitado sí. Entonces, yo tengo que utilizar mis herramientas para hacer que eso coja el máximo alcance posible para que el podcast funcione y luego la gente pueda ver todas las preguntas que le he hecho al invitado que creo que ahí sí que es donde yo aporto mi valor, ¿no? En el caso de Mike Crack, él siempre ha sido como el youtuber que hace vídeos para niños, no sé qué, se le ha quitado mucho mérito del que realmente tiene que ser youtuber con más seguidores de toda España y posiblemente próximamente de toda habla hispana, ¿no? Entonces, creo que él tiene mucho que contar y así lo hizo en el podcast y gustó, tiene ahora mismo 1.4 millones de vistas, ¿por qué? Justamente porque mucha gente a raíz de ese teaser le ha dado una oportunidad, el algoritmo de YouTube ha empezado a recomendarlo y si bien de esos 3 millones quizá lo han visto el 5 o 10%, porque entiendo que la gente que ve TikTok quizá no es la misma que se come un podcast de 3 horas, sí que es cierto que mucha gente, un millón y pico, que quizá no lo iban a ver, lo han terminado viendo a raíz de todo el bombo que se ha ido formando alrededor de todo esto. En resumen, ¿balanza de gente que tiene una percepción buena versus una percepción mala? Normalmente siempre vas a tener más gente con percepción mala que buena cuando haces este tipo de estrategias. Si lo hiciste que hicieras no incitas en al odio, sino que fuese una respuesta real y todo esto, ¿no crees que iría, o sea, no haría daño? Te comerías un ñodo, posiblemente. Lo haría menos gente. Vale, entiendo. Entonces, al final, mi idea es, obviamente, a día de hoy, si el invitado suelta muchas barras, le voy metiendo ahí y lo montamos bien y como mucho hacemos una pregunta troll. O sea, por ejemplo, en el caso de Brian Hector que vino, era un podcast muy duro y ves todo el teaser súper duro y al final le digo, hey, ¿tú has hablado alguna vez pagar por sexo? Y él, en un momento del podcast, de broma, dice, mi padre me la chupa y lo meto ahí, ¿sabes? Entonces, claro, la gente, todos los comentarios eran, esto es demencial, que acaba de pasar, lo dice en serio. Y claro, el hilo conductor era súper serio. Bueno, entender que sí. Se entiende que... Ahora igual, la gente que está viendo esto dice, vale, aún así quiero verlo, ¿sabes? Pero yo no soy muy partícipe de esto, la verdad, es respetable y, de hecho, estoy aquí por mi crack. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo? Tú y yo habíamos quedado de que iba a venir a este podcast antes de que empezaras el podcast. Sí. Hace un año, ¿no? ¿Cuándo fue? Hace siete, ocho meses. Sí, ahora ocho meses, sí, sí. Y te dije, sí. Y estabas haciendo podcast y va a ser un podcast de emprendimiento y tal. Y dije, guay, perfecto. Fui al del otro canal, pues aquí, sin problema. Y empezaste a hacer otro contenido que dije, ¿pero esto qué es, Delos? ¿Sabes? En plan, ¿qué es esta vaina? Entonces, tenía mis dudas y después de ver el teaser, que simplemente me salió en los primeros cinco segundos, ¿no? Y de Mique Crack, le escribí un audio. Le dije... Le dije... Le dije, oye, ¿cuál ha sido tu feedback después de haber estado en el podcast de Delos y después de cómo ha salido, qué te ha dicho la gente y demás. Yo no he visto el podcast ni nada. Simplemente quería que me dijera él. Y me dijo, mira, la verdad que le gusta mucho el salseo y poner estas palabras, estas preguntas al principio que entra a tope. La verdad que toda la gente que se ha visto el estentero, el podcast, muy bien, muy buen feedback y demás. Le dije, vale, gracias. Iré. Qué buena, ¿eh? Así que, mira... te debo un pádel mínimo, ¿eh? Hostia, qué guapo, tío. Me ha hecho mucha ilusión. Nosotros los conocemos porque vamos a jugar mucho al pádel. O sea, con Mique Crack, Vegetta... O sea, aquí hay una mezcla que la gente igual no nos ve, pero nos llevamos todos muy bien. No, me parece... Te digo, a mí me llena mucho porque también son cosas que no se suelen contar. Me alegra que lo hayas dicho además en cámara. O sea, me he quedado ya en mi regalo de Navidad, ¿sabes? Que además esto se va a estar subiendo el día que hago años, que es el 27 de diciembre. Idealmente a ver si es... Felicidades. A ver si es... Felicidades, ¿no? Muchas gracias. Y justamente me pasó con el primer episodio con Salo, que lo conocí también gracias a ti. Y Salo me hacía mucha ilusión que viniese, pero me hizo más ilusión aún que me dijera... Yo le pregunté, ¿cómo filtras la gente con la que te relacionas? Porque al final, Salo, tú, Mike, quien sea, sois perfiles súper gordos que entiendo que mucha gente se ha intentado aprovechar de vosotros y tenéis una coraza. Es inevitable. Entonces, claro, yo soy como yo decía, soy el pequeño Nicolás de Andorra, pero sin la parte de los delitos. Porque al final del día han tenido sus cosas. Entonces, en este caso, estoy ahí y todo el mundo dice, ¿y este tío cómo conoce a este y al otro? Y digo, no sé, yo voy hablando con la gente y les termino cayendo bien. ¿Y qué ocurre? Hay que decir que... O sea, le echas... O sea, no sé cómo explicarlo, pero insiste mucho. Sí. Que no busca, no encuentra. Hay que destacarlo, que no es... oye, tal, no sé qué, y estás persiguiendo, ya no sé qué, vamos a jugar y organizas cosas. Es decir, que eres muy proactivo. Yo creo que si no, la gente aquí no... No, no, desde luego. O sea, yo puedo estar un mes sin conseguir quedar con mis amigos porque son unos vagos. Yo ahí sí que le meto, hay que meterle ganas. Y tú eres... Exacto. O sea, es el ejemplo de que hay que meterle ganas. Entonces, justamente, yo con Salo le metí mis ganas y todo porque yo tenía pocos referentes, pero muy claros. Uno erais tú, con Salo, tengo alguno por ahí, Elon Musk, pero a él no he tenido la oportunidad aún de conocerle por ahora. Hay que ser ambicioso. O sea, me gustaría yo algún día, si traigo a Elon Musk, tengo ya todo preparado para poder hacer la traducción en directo. O sea, lo tengo preparado. Elon Musk, si escuchas esto... ¿Aprendas inglés? No, bueno, no, porque... Qué hijo de puta. No, no me veo yo capaz de hablar en inglés a Elon Musk como para que salga la charla guay. No le podría hacer mis bromas. O sea, es la parte de la gracia, ¿no? Entonces, lo que ocurre es, si él viene, yo ahí ya he terminado el podcast. O sea, ya me he superado el juego, salvo que haya salido alguien, yo qué sé, que reviva Nikolas Tesla o algo así, ¿sabes? Pues no, no tendría yo mucho más ya. Creo que ya me habría pasado el juego. ¿Qué ocurre? Que yo le dije, ostras, Salo, ¿y cómo es que tú me diste la oportunidad de conocerte? ¿Cómo se dio? Me dijo, no, porque yo tengo ciertas personas que son los que, si ellos me dicen, este proyecto sí, esta persona sí, esta cosa sí, va a misa. Es como, te tienen ahí como un icono que saben que es bueno lo que te van a decir. Y justamente me dijo, Willy, me dijo, este chico tienes que conocerlo, es muy interesante, a mí Willy nunca me lo había dicho, que me había vendido también a Salo. Entonces, te doy las gracias porque Salo hoy día es de mis mejores amigos y me moló mucho tener la oportunidad de conocerle y eso al final es el boca a boca de hacer buenas relaciones. Entonces, también de ahí me gustaría preguntarte tú cómo te relacionas con los demás, ¿qué coraza tienes, qué filtros aplicas para relacionarte con unos y no con otros? A ver, hasta hace un par de años yo diría que era era incontactable. O sea, no hay forma de que, o sea, Instagram, por ejemplo, no me funcionan los mensajes privados, o sea, no puedo ver quién me escribe, o sea, bueno, me sale gente, muchísima gente y en grupos y gente, pero no puedo verlo. En Twitter tampoco hay mucho feedback, a no ser que entres a parte de verificados y puedas filtrar un poco, que a día de hoy ya todo el mundo está verificado y cuesta más y mi número de teléfono no tiene casi nadie. Entonces, no hay nadie que me pueda contactar, digamos que así, un poco externo. De hecho, tú y yo nos conocemos justamente por el señor Ubisoft, por Antonio, que nos puso en contacto justo a través de esto y después... Si supieras cómo conseguí esa llamada de Discord... Pues mira, imagínate. Insistiendo el pobre Antonio. Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Pero justamente es verdad que a día de hoy sí que con todo el tema del pádel y estoy como mucho más, vamos a decir, sociable, me llevo con un montón de gente, la verdad. He ampliado un poquito, vamos a decir. Te voy a desvelar un secreto, ojo, que te he estado guardando dos años. Desde que nos conocemos. Sí, que nunca te lo he dicho. O sea, lo he dicho a gente de nuestro entorno que lo saben, espero que no lo hayan filtrado para que sea... No, no sé. Ahí te va. ¿Sabes qué pasó luego de la llamada de Discord de 34 minutos que tuvimos hace dos años? Aparte de que hice un vídeo que es el vídeo con más ilusión que he hecho yo en mi vida diciendo, chicos, no lo vais a creer. Si llegamos a 100.000 suscriptores, Willy viene al canal, ¿sabes? Y era como, ayudadme a cumplir este sueño que tenía yo 40.000 seguidores en ese momento. Lo que hice fue, literalmente, llamar a mi gestor y le dije tú, me voy a vivir a Andorra. ¿Sí o no? Yo vine a Andorra después de esa llamada. Uno más que tendría que para embajador de Andorra. Porque dije, es que en mi cabeza fue. Porque también aquí Antonio jugó sus cartas, pero yo le dije a Antonio, para poner un poco de contexto porque esto es surrealista, ¿vale? Yo tenía mi canal de criptos, estaba todo funcionando bien, noviembre de 2021 y de repente me llaman, bueno, me escriben un correo de el señor Ubisoft, ¿no? De, oh, te contactamos desde Ubisoft, no sé qué. Y yo, bueno, ya me quieren meter aquí un scam de estos, un phishing, veo que no hay ningún link, nada. Y digo, bueno, pues lo voy a responder. Quedo para hacer una llamada. No me responden, se ve que le entró luego en spam. Entonces voy al Instagram y les escribo la cuenta oficial. Hola, mira, que me han escrito, no me llama nadie, no me dicen nada. Ostras, sí, y me llaman. Y era literalmente el señor Ubisoft, el director de marketing que estuvo, no sé, 16 años en Ubisoft, ahora hasta otra persona. Pero, ostras, increíble, ¿no? Yo me pongo a hablar con él y le digo, hola, ¿qué quieres? Le digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, que soy seguidor de tu canal, aquí en la oficina te vemos, nos gusta lo que haces y vamos a montar una reunión de una cosa. Y digo, genial, a tope. Y me dice, van a venir youtubers importantes del sector y digo, ay, ¿por qué me llamas a mí? Porque yo era pequeñito. Y me dice, no, porque tú tienes potencial, no sé qué. Y digo, vale, perfecto. ¿Quién va a estar ahí? Pregunto yo, ¿no? Por curiosidad, para ver un poco cómo me habían calibrado. Y me dice, va a estar Reven, que es el amigo de Ibai, va a estar Headsy Pockets, que era el más grande YouTube cripto de España en ese momento, Willyrex y Álvaro 845. Y le digo yo, de nuevo, no sé qué pinto ahí, pero no me pierdo esa fiesta, voy a estar ahí sí o sí. Entonces, ahí vine y fue cuando yo luego, hablando con él para conseguir ese Discord contigo, esos minutos que te rasqué como el típico que te venden en cicopedias, le dije, tío, ¿por qué me apoyas tanto? O sea, ¿por qué me estás ayudando tanto? Y me dijo él, ¿por qué tú vas a ser el próximo Willyrex? ¿Sí o no? Eso me lo dijo Antonio. Los tres. Me dijo, tú tienes potencial. Y claro, quien no lo sepa, el señor Ubisoft es la primera persona que apostó y muy fuerte por colaborar con youtubers. ¿Sabes que? Yo fui a la oficina de Ubisoft con 18 años, con mi portátil, a pedirles trabajar con Ubisoft y ellos fueron los primeros en confiar en nosotros. De hecho, fueron los primeros en hacer una superproducción que fue lo de Far Cry que hicimos, que fue una locura y de hecho, fueron un caso de éxito lo que hizo Antonio de Ubisoft y le llamaron de internacional diciendo, esto es una locura, queremos repetirlo y queremos con todos los youtubers de todo el mundo. Pero sí, o sea, es súper visionario y confío en eso. Por eso, obviamente, yo me quedé ese día extasiado. Si alguien visionario me ha dicho que yo puedo llegar hasta, que me ve reflejado en ti, que luego yo termino la llamada contigo y me aceptas, porque me había dicho, conozco a Willy de muchos años, te va a decir que no. No, pero yo en ese momento, él, igual que esa, lo confía en mí, yo confiaba en el señor Ubisoft. Al final, esto es una locura. Yo te lo juro, yo vivo en Matrix, lo llevo diciendo en los últimos años, yo me he pasado en Matrix, no sé qué está pasando, yo vivo en una simulación seguro, porque son cosas que no me explico. Pero bueno, al final yo creo que es quien sigue, la consigue. Si tú realmente tienes talento, tienes algo. ¿Por qué haces el podcast? Pregunta. Por pasión. O sea, ¿ganas dinero? No. O sea, yo me gasto en el podcast entre 15 y 20 mil euros al mes y gano de YouTube. El de Tengo un plan sí que da pasta, aquí no, porque aquí hablamos de YouTube no sé qué, te pagas menos. Este está dando, si el mes es bueno, el mes Navidad vienes tú, yo creo que va a ser mes bueno, son más de 10 mil. Si el mes es más flojo, 5 o 6 mil. Te puede dar. Es un momento que digas, oye, hasta aquí ya, me da igual. O sea, yo pensé de la siguiente manera, mira, te lo digo en confianza. Yo dije, ¿cuánto vale mantener este podcast de manera, ponle que no me diera nada a YouTube por lo que fuera, pero que vaya teniendo cierto alcance, la gente quiera seguir viniendo, etcétera, durante dos años? Un cuarto de millón. Porque tengo ideas también así un poco de bombero, un cuarto de millón, porque asumo que algo va a dar. Un cuarto de millón, te tiene que cubrir, porque más o menos te va a dar más de 10 mil de gas, o sea, tienes 10 mil para cada mes, a poco que leerás que es de YouTube, no sé qué, pues eso, ¿no? Digo, ok, lo digo porque si me estoy gastando 15, 20, la gente irá, en verdad es más, digo, porque compenso, ¿no? Digo, ok, ponle que yo pierdo un cuarto de millón en dos años para que este podcast pueda seguir teniendo esta producción que grabamos con cámaras de cine, traiga gente interesante, si me quiero traer a alguien de Latam, me lo puedo traer, le pague el hotel, le pago una semana en Andorra, etcétera. Ok, son dos años de subir ahora podcast semanal, lo cual van a ser no 100, pero si unas 80, esas por al menos unas 70, 80 entrevistas, ¿cuánto vale tener 70, 80 entrevistas más todo lo que es fuera de cámaras con personas de alto valor como por ejemplo tu perfil? ¿Cuánto pagaría la gente por ello? Yo desde luego pagaría más de un cuarto de millón. Entonces, ya no solo por pasión, es por todo lo que puede salir de ahí. O sea, para mí es lo mismo, ¿por qué coño haces Spice y Fortuna? Bueno, ya ahí perdemos todo el dinero de momento. Y te diré otra cosa, aunque luego te dé dinero, ¿cuánto vale una hora de Willyrex? No, pero estamos, nos juntamos cuatro, hacemos un podcast y nada, pues nos lo pasamos bien. Ahí está el punto. Uno, porque te da felicidad, por tu pasión, por querer hacer algo y luego porque, y esto lo hablábamos también con Euge, lo que os gusta es justamente el poder llegar a otro tipo de público que te paren por la calle y personas que dicen, ostras, te sigo por el podcast de Spice y Fortuna. Tengo esta idea, no sé si te gustaría o que te inviten a lo mejor a rondas de inversión tempranas en proyectos muy interesantes y que no te paren por he visto Tortu en Minecraft, es en plan. Esa es la verdad. Es la verdad. No es lo mismo. Me da igual, me hace ilusión a más, es decir, al final, el que la gente te pare, o sea, es decir, piensa que cuando la gente te para por cualquier cosa, es decir, ellos han elegido en ese momento de todo lo que hay en YouTube ver esto, ¿sabes? Y es cierto que ahora, por ejemplo, sí que me interesa más una parte como más de empresa y que por fin pudiera empezar a contar un poco más lo que está haciendo en los últimos años, aunque no todo lo que me gustaría, pero creo que al final todo llena, ¿sabes? Y no podría haber llegado hasta aquí sin haber hecho todo esto. De hecho, en ese momento era una locura, o sea, era lo que más me apasionaba y a día de hoy también, es decir, tengo la pulsera esta que me mide un poco cómo va mi día, Cómo duermes, momentos de estrés, no sé qué tal. Vale, el momento que estoy más relajado de todos, es cuando empiezo directo. De todo el día. El momento más relajado... cuando me acabo el Vladimir y tengo la pulsera que está, vamos. No, no, cuando estoy en directo es cuando estoy más relajado. Me sorprende. Es decir, de todo lo que hago durante el día puedo estar y se tumba en el sofá haciendo lo que sea, cuando estoy en directo es cuando estoy más relajado. Entonces, es algo que me hace, me llena mucho, me da mucha felicidad. Encima, ya no tengo ningún contrato de nada, puedo hacer los directos que quiera. Yo estoy haciendo, de hecho, más directo, estoy haciendo más horas que nunca. Hace seis años que tengo el contrato de YouTube, ya no, y ahora estoy haciendo más horas que nunca, sin contrato. Es que yo creo que la clave está ahí. Cuando lo haces es porque realmente te apetece y que no hay una presión. Y es siendo una gozada. Abro directo cuando quiera, también lo hacía un poco antes, o sea, tenía un contrato muy light, pero hacía las horas justas y poco más. Algunos meses hacía un poquito más, pero ahora no las cuento y otro día mirándolo decía, vaya locura, pero si estoy haciendo aquí el doble o triple de horas de lo que hacía antes. Es curioso porque mucha gente habla de que cuando le quiten, por ejemplo, el contrato de Twitch, se van de Twitch, dejan la plataforma y justamente a ti te ha pasado lo opuesto. Se te acaba el contrato de YouTube, que no vamos a dar detalles, ¿no? Mejor, pero ese contrato era un contrato jocoso. Está muy bien, es el mejor contrato que ha habido. Mejor que los de Twitch. Seguramente sí. Seguramente sí. Sí, Billy lo sabe, sabemos que sí. ¿Cuánta gente tenía ese contrato en el mundo? En el mundo, o sea, el mismo contrato, mismo contrato, una persona. Vegetta. Sí. Cómo estaba Vegetta, ¿eh? Cómo estaba ahí, estaba Vegetta, después de eso dijo, bueno, habrá que ver de dónde sacamos ganas para picar piedra, ¿no? En plan en el Minecraft a ver cómo nos motivamos. Pero está claro que tú tenías un contrato muy bueno, de repente no lo tienes, haces mucho más, ahí se nota que realmente toda la constancia que has dedicado a lo largo de los últimos diez años, de vídeo sí, día también, día también, todo, 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 es porque hay una pasión de fondo. Yo pensé en retirarme, o sea, cuando se acababa el contrato dije, quedaban pocos días, yo dije, pues hasta aquí, o sea, ¿sabes para qué? Estaba como muy agopiado, hacía los últimos directos que no me apetecía nada y justo las últimas dos semanas empecé a jugar contra el strike con Fran y algunas cosas que nos empezamos a juntar todos. Yo antes hacía directos prácticamente solo o entre los tres, entre Farga, Mejete y yo, venga, a ver qué hacemos directo, venga, este juego, va. Y el empezar a hacer directos con todos que nos hemos vuelto a jugar y cada día es que hay pelea, o sea, somos cinco para jugar contra el strike y es que siempre, oye, ¿hay hueco? No hay hueco, vaya, estamos siempre jugando juntos. Empezaba a decir, ostras, que bien me lo estoy pasando y justo salía la noticia esta de tweets que permitían hacer directo en base de una plataforma. Antes teníamos un contrato de partner que era exclusivo y desde entonces ya podías. Digo, no lo puedo creer. O sea, es decir, ahora puedo, dándole al mismo botón, estar en dos, tres, cuatro plataformas a la vez y que en vez de verme, no sé, ocho mil personas me vean veinte mil. O sea, me parece una locura. O sea, no entiendo cómo hay gente que no lo está haciendo. Aquí me gustaría profundizar en el tema del multistreaming. Yo, por ejemplo, soy, en este caso, igual que hablábamos antes de la viralidad de TikTok y todo esto, hasta qué punto sí y no. Yo, en mi caso, soy muy de solo streameo en un lado. Ahí me gusta YouTube, yo me hago mis directos en otro canal en YouTube, a mí Twitch no me gusta en lo personal. Creo que, por un tema de SEO que tampoco voy a extenderme, no tiene futuro la plataforma y también porque, bueno, de hecho, se está haciendo ya como si fuera una plataforma de un OnlyFans 2, prácticamente, ¿vale? Y creo que no tiene futuro por varias cosas que son obvias, así que tampoco hace falta profundizar. ¿Qué ocurre? A mí me gusta, en un solo sitio, para que realmente haya un solo chat, haya una manera de comunicar única y dedicada a esa gente, porque no es lo mismo comunicar en Twitter, que no sabían ni que se podían hacer directos, comunicar en TikTok, comunicar en Twitch, en YouTube, son cosas muy distintas. Entonces, a ti el multistreaming, ¿por qué realmente te parece que es tan importante y que todo el mundo tendría que hacerlo? A ver, o sea, si ya de primera, si tú llegas a, en mi caso, tenía 8.000 viewers de media, 8.000, 9.000, si de repente puedes llegar a 20.000 dándole a un botón, o sea, automáticamente, si me sale una campaña, oye, ya no está mirando 8.000 personas, págame el doble o el triple. Entonces, ahí ya de primeras, más ingresos. Hay mucha gente que dice que es muy incómodo leer muchos chats. Por ejemplo, un chaval me hizo una herramienta en dos días, que de hecho, en la que ya te salen, yo tengo un navegador, una página, me salen todos los chats, uno debajo del otro, o sea, todos los mensajes, al lado me pone el iconito de TikTok, de Twitter, de tal, y me sale todo y ya está. O sea, en vez de leer un sitio, pues igual, es una locura, va muy bien y todas las membresías, falta el tema de las alertas y todo esto, que estoy en ello, no es complicado, simplemente que yo soy bastante baguete y no me he puesto a ello, pero se puede hacer. O sea, ahí no hay ninguna barrera, la única barrera está en Twitch, yo creo que ya han cerrado en Corea, por ejemplo, no les salían los números por un tema de región y demás, no creo que vaya a ocurrir lo mismo, pero por ejemplo, en YouTube, los anuncios monetizan muchísimo mejor que Twitch, o sea, ganas más dinero, yo bueno, gano más dinero con la misma gente en YouTube que en Twitch y luego además, es cierto que YouTube tiene un problema con el tema de las membresías que digamos que yo puedo poner, me invento, 5 euros, pero si tú eres de México, igual para ti 5 euros son 2 euros, por ejemplo. No, no, es más exagerado, ahí te doy el dato. Yo he ganado a lo mejor por una membresía de 5 euros, 5 céntimos, porque entre lo que se llevan ellos y que te pagan desde Nigeria y es como... Sí, esto lo tienen que arreglar, creo yo, y aparte hay una cosa en YouTube que ya un poco raro y es que la gente dice que en Twitch la gente, como que el chat es más guay, es un poco el resumen que dicen todos los streamers y es cierto, pero porque la gente que va a Twitch ya sabe que va a Twitch y sabe que hay directos, sin embargo, en YouTube tú estás en tu tablet, en el móvil o donde sea, te sale alguien en directo, pinchas y igual no sabes ni qué es directo. La gente pregunta ¿cómo se adelanta? ¿Cómo no sé qué? Es decir, hay gente que va muy perdida, entonces esto rompe un poco la comunicación que suele haber con más Twitch, que es un nicho que la gente ponte ahí sus emotes, o sea, es distinto, pero yo creo que al final tu objetivo es primero abrir cuantas más puertas mejor, porque yo he subido 15.000 o 16.000 vídeos al canal, decía, cada vídeo que subo me invento, ganaba este dinero y estos suscriptores, si subo más, pues más, entonces pues cuantas más vídeos, más puertas que hay que la gente entra a mi canal y aquí es igual, si abro cuatro puertas en vez de abrir solamente una puerta a mi tienda que es el streaming, pues mejor. Ahora, mi trabajo tiene que ser que toda la gente de TikTok y la gente de Twitter que no monetiza, llevármelos, decirles cada poco rato oye, venimos a Twitch que es más guay, tal, venimos a YouTube, pero tenerles cariño, de hecho, si tú por ejemplo vendas ahora mismo a gente que tiene igual entre 300 o 800 seguidores en, o sea, viewers en Twitch, de repente, igual un día estás con el móvil y están haciendo directo también en TikTok y igual tienen ahí 2.000 personas. Esto me pasó ayer, por ejemplo, estaba por la noche, estoy sentando en su ofá, miro y digo, pero si acabas de ver este tío que tenía 600 personas y tiene aquí en TikTok 2.500 jugando al Clash Royale, o sea, algo está pasando, o sea, te quiere ver la gente pero no está llegando y la gente de TikTok no la estás monetizando y estamos llegando a un momento que yo creo que en YouTube bueno, y en general vamos a empezar a ver gente que ya no es relevante y no ha ganado dinero, o sea, gente que ya has perdido 5, 10 años de tu vida, perdido, vamos a decir, no tienes una carrera como tal y de repente eres súper famoso y no tienes dinero, o sea, para mí era lo peor que te podía pasar, o sea, es decir, oye, ya que estás sacrificando en mi caso, porque no me gusta que me conozca la gente, ya que estoy sacrificando que la gente y mi privacidad y todo, la gente me pare y me reconozca, por lo menos voy a ganar dinero, pero estamos viendo como la gente que va a la televisión se hace famosa y luego no puedes trabajar de camarero porque la gente te va a decir tal no sé qué ahora de camarero, no puedes trabajar de cara al público, yo que sé, de recepcionista, en la recepción de un hotel, o sea, hay muchos trabajos que ya no puedes hacer, incluso en una oficina, o sea, es duro pasar de ser un tío con 5 millones de seguidores y de repente están en la oficina trabajando con alguien al lado y te digan que eres súper famoso pero aquí estás conmigo, ¿sabes? O sea, creo que eso es un tema que me da rabia porque creo que en España, bueno, en Latinoamérica, no hemos sabido aprovechar bien esto, es decir, teníamos y tenemos muchos ojos con nosotros mirándonos y no lo hemos sabido aprovechar y antes había igual 100 creadores de contenido y ahora hay 10.000, 100.000, o sea, esa tensión se ha dividido, perdón, esa tensión como que se ha dividido y creo que esto nos va a pasar facturado y vamos a empezar a ver muchos creadores de contenido que ya no son relevantes y que siguen haciendo directos con poca gente, pero es que no hay otra opción porque es que si no, no ganan dinero, o sea, no hemos sabido aprovecharlo sacando, podríamos haber sacado, yo que sé, marca de teclados, de micrófonos, no hemos tenido esa suerte como ha tenido MrBeast de sacar su marca de chocolatinas y demás, MrBeast pierde dinero con su canal de YouTube, pierde dinero, pero gana dinero con las chocolatinas y lo invierte y con esto hace más vídeos todavía, mejores vídeos, más caros y con esto vende más, pero se negocia en YouTube. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Pues MrBeast es empresario, no creador de contenido. Ese ha sido nuestro problema, que ninguno de los que hemos estado aquí hemos sido empresarios. Yo creo que muchos habéis terminado siendo empresarios porque no quedaba de otra, como dices tú, tu suerte has sido visionario también en ello, te has dado cuenta quizá unos años tarde, pero has dicho, ostras, tengo millones de espectadores, tengo millones de personas que me conocen, pero ¿dónde está la pasta? A mí me pasó lo mismo con el canal que tenía. Decía, ostras, me ve gente, aquí se mueve mucho dinero, ¿por qué soy pobre? ¿Por qué estoy ganando mil euros? ¿Por qué no me está yendo bien? Y ahí es cuando cambias el chip y dices, quizá hay que meter algún sponsor, quizá hay que meter algún de esto, quizá tengo que crear algún producto, algún servicio, algo, y ahí es cuando tú empiezas a monetizar. Pero yo siempre digo y nos defiendo porque es muy difícil ser, o sea, sobresalir y ser, digamos que destacado o excepcional en algo, como puede ser YouTube o crear contenido, y a la vez ser bueno o excepcional en los negocios. Es que no le puedes pedir más a la vida, es como si eres bueno jugando al fútbol y bueno luego jugando al tenis. ¿Sabes qué? Ya te ha tocado la batería una vez, no pidas dos. Simplemente que hemos tenido mala suerte o el mercado igual no estaba tan desarrollado como en Estados Unidos que sí que sí te podía acercar a alguien y decirte oye, yo te ayudo, vamos a hacer esto. Sin embargo, a mí se me ha acercado mucha gente y a todo el mundo engañando. O sea, todos los youtubers nos han engañado con te voy a montar tu marca de no sé qué, te voy a montar tu marca de bebidas, te voy a montar tu marca de... Pero lo hemos podido aprovechar. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has tenido en que alguien te engañe? No sé, todo. He perdido cientos de miles en juegos, ¿en qué más? En inversiones de todo tipo, de todo tipo. ¿No hay ningún golpe puntual que digas recuerdo ese día y dije, mi madre, ¿quién me hizo hacer esto? No, o sea, lo peor fue meterme por segunda vez en eSports, creo yo. O sea, más que nada por el dolor de tener la obligación de promocionar algo que ya no era mío porque la empresa habría quebrado y se había ido a otro lado, ¿sabes? Yo creo que fue un poco eso, pero yo creo que más, bueno, y esto lo cuento mucho en los podcast, ¿no? Pero aprovecharse también de estos errores y decir, vale, no quiero repetir aquí, yo he sido tonto y en el caso de los videojuegos, oye, esto no ha funcionado, vamos a crear otro juego que es total. Teníamos los ojos, es decir, lo hemos intentado, pero al final pues hicimos un juego que no estaba terminado y por no ser terminado y sacarlo antes de tiempo pues murió de éxito. Al final entró muchísima gente que el juego no estaba terminado y luego ya se cansó y no querían entrar. Al final hay muchas experiencias, pero creo que vamos a tener y creo que nos vamos a arrepentir mucho de no haber sido más listos generando una economía alrededor de esto. Muchos lo hemos intentado con los libros, pero un libro no da dinero. O sea, un libro te llevas 5, que se lo digan, que se lo digan a Mike Crack. Por ciento, bueno, si él hace su libro y vendes 4 millones de libros, 4 millones de libros y te quedas un 10, 15 por ciento, pues igual te puedes llevar dinero. Pero ¿quién vende tanto como Mike Crack que es el tío con más seguidores? Claro, está claro. Era para dar el ejemplo. Claro, claro, pero si vas a esa escala, sí, pero la normal con un millón de seguidores en Estados Unidos sería rico y en España con un millón de seguidores de gente que sigue con su trabajo. Bueno, a día de hoy el tema de seguidores, conseguir seguidores es realmente fácil. Otra cosa es conseguir seguidores de calidad, porque tú te pones a subir shorts, TikTok, reels, lo que sea, haces humor, haces cualquier cosa de estas, pillas 1, 2, 10, 20 millones. Yo he visto gente que tienen 25 millones de seguidores y no sabía ni quién eran o que están ganando 1.000 euros. Estos tienen su problema y yo creo que lo van a tener toda la gente de TikTok y gente que se ha hecho famosa allí, que luego vienen a YouTube a hacer vídeos, a hacer contenido, a hacer cosas, pero al final acaba siendo famoso y no ganas dinero. Pero yo no quiero decir que sea malo ser famoso y no ganar dinero, sino que ser famoso te quita de muchas cosas que no puedes hacer. Es decir, luego, vale, soy famoso, ¿de qué trabajo? O sea, en tu día a día, ¿de qué voy a trabajar? ¿Qué voy a aplicar al lado de cualquier otro? Me voy a la universidad, no es cómodo ir de la universidad teniendo 30 millones de seguidores en TikTok. Hay cosas a las que tienes que renunciar, entonces tienes que aprovechar y en este momento y supongo como un deportista casi de élite. O sea, sacrifican su cuerpo y su tiempo, que pues lesiones mal recuperadas, tiempo con la familia, es decir, todo lo estás sacrificando por conseguir esos números, luego ganas algo y los futbolistas pues se retiran a los 30 y pico y se ha ido muy bien. Y nosotros no estamos consiguiendo esto. Y hay una cosa... Ese problema que creo que muchos streamers van a tener. Y hay una cosa que siempre le digo a gente que veo que está creciendo con mucho talento, que veo, tengo algún amigo que medio millón, un millón de seguidores, pero todavía no están monetizando. Y les digo, mira, tú tienes que pensar que lo que estás haciendo al final, para mí es el ratio, el ratio de privacidad que estás vendiendo y dinero que te dan a cambio de. Hay gente que le gusta ser famoso porque sí, yo creo que es un error. Es verdad, yo conozco gente que a ellos les da igual el dinero, quieren ser famosos. Esto es totalmente respetable, pero para mí se me costaba ponerme en la situación de esta gente. Yo también te digo, soy como tú, aunque yo sea muy cachondo, yo soy muy reservado, prefiero que nadie me moleste, que nadie me diga nada. Entonces yo trabajo nichos, o sea, en el sector cripto. Yo voy a algo de criptos, todo el mundo sabe quién soy. Tema podcast, ahora que es más mainstream, quizá alguien me reconoce, pero a mí me paran muy, muy poco. Y gano mucho más que muchos youtubers que son altamente conocidos o tiktokers con millones de seguidores porque he enfocado bien el negocio. Entonces yo lo que les digo a ellos es, hey, intenta crear un modelo de negocio que con 25 o 30 años estés jubilado. Porque si no te puede pasar que te quemes, que a nivel de salud mental estés agotado, que de repente tengas 30 años y no tengas ahorros y tengas que ir a buscar un trabajo y te pasen todos esos problemas que comentabas. Y de nuevo, no significa que te tengas que jubilar sí o sí, sino que si tú, es como en un examen, si vas a por el 10, a lo mejor te quedas en un 7 o en un 6, pero no suspendes. Entonces yo creo que hay mucha gente que entra aquí, tienen suerte, se hacen virales y no saben que se están realmente condicionando a que luego a largo plazo tengan problemas. Es verdad que la generación igual mía de hace 10 años nos ha ido muy bien, pero es verdad que ahora entras y te haces famoso y no te va tan bien. O sea, ha cambiado lo que te pagan los anunciantes, los contratos, lo que pagan las marcas, todo esto ha ido cambiando mucho. Y hablando de generaciones, hay una frase muy recurrente que es que dicen todos estos youtubers, el Rubius, Willy, Vegetta, si empezaran ahora se comerían una mierda. ¿Tú crees que si empezaras ahora de nuevo desde cero sin ser Willyrex te comerías una mierda? A ver, si empiezas ahora con 30 años, sí. O sea, iría mal porque no tengo el hambre ni las ganas ni estoy en el momento. con 18 años nada que perder y el hambre que tenía de dejarme la piel. O sea, es que mi tesis ha sido me voy a dejar la piel en esto. O sea, nadie subía mejor contenido que yo de Fortnite ni más ni antes. O sea, es que yo me dejaba la piel y con Color Duty durante 10 años igual. O sea, porque no puedes, o sea, puedes estar igual que yo de loco, pero no puedes estar más. Yo creo que si empezase ahora, claro, yo creo que aquí la clave está en, o sea, se me da bien en ser el primero. O sea, de los primeros. O sea, empecé en YouTube y ahí pues me colé. Encontré Minecraft y fue una mina de oro, igual que con Color Duty, igual que con Fortnite, que nadie subía Fortnite. Todos subíamos el PlayerUnknown, el PUBG y de repente empecé a subir Fortnite. Ostras, parece que más o menos nos gusta. Fortnite, PUBG, PUBG, Fortnite, PUBG, 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 Fortnite, PUBG, PUBG, Fortnite, Fortnite, todo Fortnite. O sea, es decir, empecé a probar y lo mismo con Minecraft. Yo con Minecraft me daba tanta vergüenza subir Minecraft que me creé otro canal. Mi segundo canal era para subir Minecraft. Decía, ¿cómo le voy a enseñar a la gente que juega Color Duty? y el juego más de disparos, más de matar, ¿sabes? Más sangriento que hay, más o menos. Y lo voy a poner en un juego de cubos. O sea, es que me matan. Me iba a hinchar de dislikes. Mi primer vídeo de Minecraft igual tiene 20.000 dislikes. O sea, fue mi vídeo, me hundí. Y dije, bueno, pues me abro otro canal y lo que hice fue episodio 1, canal principal, episodio 2, canal secundario, 3, canal principal, cuarto, canal secundario. Fui alternando hasta que a partir del 10 ya tenía una base suficiente y subí todos en el canal secundario. Pero por eso subí el segundo, hice el segundo canal. Me parece increíble, no lo sabía, me ha petado la cabeza. O sea, imagínate estos, como estos miedos, ¿no? De ir probando cosas. Igual he subido 2.000 juegos a mis canales y la gente no se acuerda. Yo cada día juegos nuevos. O sea, es lo que más tiempo he dedicado. O sea, he estado más tiempo dedicándole a encontrar juegos nuevos que a jugar al Minecraft seguramente. Aquí creo que también sería muy interesante el hecho de cómo mantener esa creatividad con esa constancia. Porque tú no has bajado el nivel de tu contenido siendo que has hecho contenido todos los días durante más de 10 años. Entonces, ¿de dónde sacas las ideas, por ejemplo, para subir vídeos de Fortnite o de Minecraft? Yo me despertaba cada día y no sabía lo que iba a subir ese día. O sea, yo iba así, al día. Claro, por mucha motivación que tengas, al final solo te queda la perseverancia y la disciplina. O sea, ese día igual te encuentras mal, estás enfermo, tienes mil problemas, ¿qué tal? El vídeo se sube. ¿Qué subía de Fortnite? Pues, oye, nueva skin, me voy a inventar algo. En esta partida mato a tres así, pues, hago contenido de este tipo o sale una noticia. Al final siempre había algo. Si quieres, encuentras la solución. Y al igual que decían que el Rubius se copiaba de PewDiePie y luego de XQC, ¿tú tenías algún referente del que te copiases? Copiarme, no. O sea, yo empecé a subir vídeos por Sinaners, que era un tipo que los hacía en Estados Unidos y yo estaba ese verano que estaba justo en Irlanda, tendría como 17 años y veía los vídeos porque mi amigo irlandés que había conocido por la Play me los enseñó y dije, tío, este tío subió un vídeo a la semana. Tío, si todos los días estás jugando a la Play, dale al botón de grabar y súbelo, ¿no? Y yo empecé a subir vídeos como por rabia diciendo, tío, sube un vídeo todos los días, ¿sabes? Si a la gente le está gustando, sube un vídeo y yo subía los vídeos, la gente me pedía más y dije, vale, pues os prometo que os voy a subir un... O sea, nació por esta necesidad de, tío, sube un vídeo todos los días, ¿sabes? Y es que estás jugando a la Play. Era darle un botón y yo por eso me prometí que iba a subir un vídeo todos los días para no decepcionar a nadie y hasta hoy. Y de vuelta, la frase esa de es darle a un botón, hay mucha gente que, digamos, se quita mérito al contenido que habéis hecho Vegetta y tú, sobre todo de Minecraft de 40 minutos sin edición ni nada, de solo le dan al botón de iniciar a grabar y el botón de cerrar, ¿no? ¿Crees que realmente así o hay un carisma, hay una historia, hay una preparación, hay algo de talento? O sea, ¿qué valor tiene realmente para ti y si estás o no de acuerdo con eso? A ver, o sea, hay una parte cierta que era grabar y dejar de grabar. Cualquiera lo puede hacer. O sea, ponte tú y hazlo igualmente. Nosotros sí que preparábamos antes los episodios, pero era darle y grabar. Al final fluye y la gente nos quería ver juntos y era un poco más nuestro carisma y hablar. De hecho, no teníamos ni cámara en los episodios. O sea, Vegetta no nos pone, pero yo en esos episodios nunca he puesto la cámara. Todas las temporadas que he tenido con Vegetta sin cámara eran nosotros jugando. La gente sabía lo que había y natural. Y hablando de la especial relación y sinergia que tienes con Vegetta, ¿has dudado alguna vez de tu sexualidad? No, nada. ¿Y qué entes? Te la tenía que tirar para TikTok bien. Qué rata. TikTok como 3 millones. Y rata de cloaca, ¿eh? Por lo menos formé mi respuesta de verdad. No me digas en plan uff, no sé. Bueno, esto en el teaser va a entrar con un suspiro y lo sabéis. Esto ahora mismo en el teaser está ¿has dudado alguna vez de tu sexualidad? Y tú ahora como ha hecho el no me pongas haciendo esto, de ahí lo vamos a sacar. Somos unos terroristas, te iba a decir, porque todo el mundo, además, no sé si has llegado a ver las parodias de Megaglow en Radical Sieve de sus tiempos. No, no. Bueno, la que te has ahorrado. A mí me encantaban, me molaba mucho ese contenido. ¿Era bien o mal? Yo no las miraría. Porque hacían mucha parodia de que tú y Vegetta teníais ciertas relaciones en más 18, ¿no? Entonces, mucha gente ha hecho la broma de, o incluso algunos se lo han llegado a creer, yo reconozco que hubo un momento en mi vida en el que dudé, dudé seriamente de, a lo mejor son pareja, pero dejadlos, haced lo que quieran, ¿no? Estáis en Los Ángeles tranquilamente, etcétera. Es verdad que no era un momento tan abierto como, o sea, podía haber sido real. Yo creo que salía un poco más esto por, o sea, la gente si se ponía a investigar, podía haber sabido en qué momento estabas con una pareja o con otra. O sea, esto, la gente que lo sabía, lo sabía. Yo creo que era más un, como un meme, pero... Un shipeo, un shipeo. Un shipeo que a la gente le gustaba hacer y, bueno, igual la gente que lo hiciese y todo esto. Pero además, Vegetta daba un poco más de pie porque todos los temas en plan corazones, Vegetta, Gamer, se llamaba en la... ¿Sabes? Es decir, daba que entender, ¿sabes? Era un poco lo que se jugaba. Le iba la picaresca también. Le iba la picaresca, puede ser, sí. ¿Qué va a decir de Vegetta? Hay una cosa que quiero abrir, un melón que quiero abrir. No sé qué coño hacer para que venga. O sea, yo lo hablé contigo seriamente en una cena o comida o lo que fuese. Te dije, tío, ¿qué puedo hacer para que Vegetta venga? Y tú me dijiste, en persona no va a venir. No va a venir aquí, no se va a sentar en una silla, no le apetece. Quizá le puedes grabar en Discord. Le propuse, te digo la... ¿Ah, sí? Le propuse. Le propuse, sí. Idea, eh, no me la robéis. Jordi Wilde, relaja pezones, no vale copiar. Jordi Wilde no vale copiar, porque yo sé que él le puede insistir más y a lo mejor como The Wild Project es el número uno, acepta. No creo, no creo. El punto está en que yo le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una llamada de Discord, no pones webcam, yo tampoco. Hablamos de cine, si quieres, me da igual, de lo que sea. Yo quiero una charla con Vegetta y me parecería historia, ¿no? Hablamos, comentamos algunas cosas, no hace falta ni hablar de su vida como tal, simplemente de temas que le apetezca, que le pueda gustar, que la gente lo vea fuera de Minecraft, fuera de su zona de confort, ¿no? Y luego yo cojo a un equipo que sea top poniendo animaciones de Minecraft, recreo el setup original que tenía antes, esa habitación se nos ha quedado pequeña, por eso ahora vamos a otros sitios, pero ahí recreo eso en Minecraft, que se le mueva la boca y todo, y si dura cuatro horas me gasto el dineral que sea para que haya cuatro horas de animación de Vegetta hablando conmigo y me dijo que no. Me dijo, ahora no estoy en el mood. Yo pensaba que después del contrato de YouTube, o sea, Vegetta siempre decía que cuando me vaya a YouTube, ¿sabes? En plan, me voy a cagar en todo. Y yo pensaba que igual era el momento, de hecho, por eso te lo dije, pero si ha dicho que no, pues no. A ver, con cámaras no, o sea, pensé que ni para mi documental permitió que se le grabase, se grabó el con su vuelta. Cuenta esa anécdota de nuevo, que lo voy a meter en un TikTok. Pero bueno, esto lo dejamos, estos comentarios los dejamos, que la gente vea la realidad del podcast. Piensa que Vegetta ni para mi documental dejó que fuese nadie a grabarle. ¿Qué te parece? No, cuéntame lo de la webcam, que es buenísimo. Vale, lo cortas si quieres y lo pones otra vez. Dijo que nadie vería a su casa. No vuelve, di Vegetta, di Vegetta, di. Piensa que Vegetta... No, no vamos a cortar tanto. Pero bueno, ¿qué me estás haciendo aquí? ¿Que te haga el TikTok falso? Si quieres lo cortas. Vegetta dijo, nadie va a venir a mi casa a grabarme. Yo si queréis, me grabo con mi webcam y ya está. De hecho, no quería ni que le pusieran una cámara. O sea, él quiere controlar todo lo que sale. O sea, él tiene un problema con las cámaras y quiere controlarlo todo y ya está. Pero por eso yo pensaba que la parte del podcast grabada así con audio, con Minecraft, lo que fuese, estaría muy guay. Vegetta habla muy bien. O sea, tiene un momento que hubiese sido muy bueno. A ver, a mí lo que me dio rabia... Te digo, yo voy a insistir. No digas me da rabia, di en plan, ojalá algún día... Pero no, yo tengo dicho que va a venir. Bueno, venga no, os juntéis en un... Yo creo que algo haremos en el metaverso. En el metaverso. Con las gafas estas de... Sí, 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 algo haremos. Lo que está claro es que yo cuando le tiré esa propuesta dije, voy a decir que sí. O sea, ya la tengo. Digo, si le puedo vacilar en el pádel, va a aceptarme una charla pues no. Pero, ahí te va. Me dio rabia que luego se pasa a Twitch, cuando se le acaba el contrato, se abre en Twitch y se pone a hacer un directo con la webcam, con el setup, con todo, y digo, pero Vegetta, no que tú no quieres enseñar la cara y te pones aquí. Porque es su cámara. Claro. Es una locura. Igual grabando los dos. Voy a tu setup. Voy a tu setup en una esquina, me pongo a susurrarte en el oído. Yo creo que lo acabaría haciendo. A mí lo que me dijo, y ahí tengo su palabra, también sé que se lo dijo a Jordi, fue, si en algún momento me cambia el chip, porque él dice que es un tema de un chip que tiene él, de que le cambie el mindset y ahora sí quiera hablar, me dijo que entonces sí vendría, que sin ningún problema. Pero que no es... Es un problema de cámara. Sí, no es algo por eso. Ha dejado de ganar muchísimo dinero por no ser capaz de estar delante de una cámara que no esté controlada por él. O sea, que es un problema que él tiene. Cuando lo solucione, pues perfecto. Tú que lo conoces bien, ¿por qué crees que se debe eso? Hombre, pues era un problema que le da cosa, que no poder controlar qué es lo que sale en la cámara. Hay gente que tiene más inseguridad en un sitio, en otro, pero al final es cuestión de poco a poco. O sea, al final, yo que sé, a mí me da pánico, por ejemplo, estar aquí grabando y que haya gente más alrededor. Yo cuando grabo los podcasts con nuestros, llevamos 15 episodios igual y soy el único que se traba y me pongo nervioso, ¿sabes? Hablan de todo esto y es como, tío, llevas 16.000 vídeos grabados donde trabes. O, por ejemplo, quiero ir a un colegio a hacer una charla y no puedo. Me trabo, ¿sabes? En plan, no soy capaz. Tengo un miedo escénico, ¿sabes? De ponerme a hablar delante de gente. Puedo tener 100.000 personas en directo y estar yo tan pancho en mi casa, pero ponerme a grabar con cinco personas mirando o ponerme a hablar a cinco personas. De hecho, me encantaría hacer una reunión de equipo en alguna de las empresas y decir, tío, estoy muy orgulloso de vosotros. No puedo hacerlo. Es un problema que tengo y cuando lo solucione podré ir a dar charlas, pero ahora mismo no puedo. Es una locura, pero te entiendo perfectamente. O sea, yo cuando estoy en mi casa con el directo, pum, pum, lo que tú quieras. Luego, te tienes que hacer. Lo he ido superando poco a poco. Ahora sí que es verdad que de ser una persona que me da mucho respeto ya no me importa tanto, pero ¿por qué haces el fake it until you make it? Vas ahí y dices, da igual, ellos creen que soy el puto amo, entonces voy a ir como si fuera el puto amo. Yo creo que más que esto, que también puede funcionar si eres suficiente de buen actor, es, yo tengo mis primeros vídeos hablando a la cámara, grabando vídeos y se me ve y no los he borrado. Da vergüenza. O sea, me cuesta respirar. Pero tío, yo ya sé que hay un proceso. O sea, yo empecé a subir vídeos cada día también porque dije, yo he llegado hasta aquí y lo que tienes que hacer es hacer exactamente esto. ¿Qué? Subir 10.000 vídeos. Pues cuando subas 10.000 vídeos llegarás a hacer esto y hablar como hablo yo o jugar como juego yo. Pues es lo mismo. Yo ya sé que si te pones a hacerlo vas a llegar, pero claro, para llegar al episodio 100 hablando bien o a tu charla número 100 hablando bien, tienes que hacer 100 charlas de mierda y eso es el problema. Que la primera vas a, o sea, va a ser lamentable y la segunda y la tercera, pero si no empiezas, pues no. Y estoy en ese momento de no he empezado. Va a ser mi propósito de este año, de hecho. Luego te preguntaré, voy a cerrar el podcast con propósitos, no te me adelantes y te iba a decir este tip que has dado, justamente, esta clave del éxito es la que comparte MrBeast. MrBeast se preguntaban ¿cuál es la clave del éxito en redes sociales? Y dice, simplemente, ponte con una idea, hazlo y el día siguiente intenta hacerlo un poquito mejor y poco a poco irás aprendiendo de títulos, de miniaturas porque uno aprende practicando. Si tú haces algo en vez de teorizar y montar castillos en el aire y lo vas haciendo, al final vas aprendiendo porque tú mismo ves qué quiere tu público, qué público estás llegando y a cuál no, con qué te sientes cómodo y con qué no y vas mejorando. Entonces yo creo que es eso, lanzarte a la piscina y darle. Yo creo que hay un punto muy de, o sea, de todo el mundo que lo ha conseguido en algo, tienes que volverte loco. O sea, es decir, hay muchísima gente que quiere ser youtuber, pero claro, también quiere salir con sus amigos, también quiere, yo qué sé, hacer mil cosas más, hacer un puzzle y ser jugador de tenis y jugar al pádel. Es decir, vale, pero tienes que hacer lo que la gente no está dispuesta a hacer y con eso no te va a garantizar que tengas la receta increíble del éxito, pero te va a dar muchas más posibilidades. Entonces, me cuesta mucho encontrar gente que no se haya vuelto loco. O sea, loco es, estás en la ducha, piensas en esto, estás conduciendo, estás en el coche, todo momento piensas en eso. Entonces, es la única diferencia que realmente tienes que creerlo a un nivel de obsesionarte. Y esto pasa factura, o sea, esto pasa factura de encontrarte mal, estrés, dolores de todo, o sea, renuncias a comes mal, duermes mal, no haces deporte, o sea, es todo. Y luego, por supuesto, pues hay un momento en el que todo el mundo decimos, vale, yo he estado en un momento que me he encontrado muy mal, vale, vamos a parar. Pero no quiero tampoco incentivar a que la gente haga esto, pero que vea que yo la gente que conozco de éxito han hecho esto. Yo creo que no vas a incentivar a nadie a nada porque eso nace. Es decir, para llegar a ese nivel de locura te tienen que nacer de verdad. Bueno, tienes que tener la suerte o no suerte, según gente igual dices una maldición, pero tienes que tener la suerte de encontrar algo que te apasione muchísimo. Y hay gente que está toda su vida y no lo encuentra. Hay gente que igual es tocar el piano, hay gente que igual es jugar al fútbol o editar o ser maestro de oratoria, lo que sea, o sus clases o su trabajo. Pero hay gente que se muere sin encontrarlo. Entonces yo simplemente animo, prueba cosas. Oye, he ido aquí de viaje, me he ido de viaje de estudios, no me ha gustado. Vale, pero prueba, prueba, porque si no algún día vas a decir, oye, es que no he encontrado nada, ¿sabes? Y yo creo que lo principal es encontrar algo que te guste muchísimo porque creo que ahí estará la felicidad máxima. O sea, estar en tu día haciendo lo que más te gusta y totalmente, no sé cómo explicarlo, como casi ido, ¿sabes? O sea, yo he estado 10, 15 horas grabando vídeos y los he grabado 16.000 vídeos o 17.000 y no he grabado, igual he grabado 5 que no me apetecía grabar, que me encontraba mal, estaba enfermo, lo que sea. 5, 6, todos los demás los he grabado diciendo o sea, qué bien, me paso muy bien, ¿sabes? Y los directos igual, ¿sabes? Es decir, no hay momentos en los que tienes momentos malos porque te gusta y por eso pues la gente tiene que encontrar esto en la vida que te digo, hay gente que se muere y no lo ha encontrado. Entonces, prueba hasta encontrar esto porque es lo mejor que te puede pasar. No, estoy completamente de acuerdo, o sea, no lo hubiera dicho mejor. Te voy a decir, para cerrar este bloque, hemos hablado de la clave del éxito en redes, por así decirlo, la constancia, la creatividad, el insistir, estar loco, todo esto, pero para llevarlo a algo más tangible, más práctico, para que también le pueda servir a alguien, igual que le lancé esta pregunta a Mike porque creo que es muy interesante preguntarle a quienes ya habéis logrado estar en la cima cómo se puede escalar un poquito, no hace falta estar ahí donde vosotros que a lo mejor es muy muy difícil o prácticamente imposible, pero si tú tuvieras que empezar desde cero, ¿qué harías para conseguir un millón de suscriptores de calidad en YouTube? A ver, es que a día de hoy ha cambiado mucho. Yo en mi caso siempre me ha funcionado la constancia, pero constancia y disciplina. O sea, no es motivación. La motivación te dura una semana y cuando se va la motivación solo se queda la disciplina. Si no tienes disciplina, pues empieza a subir vídeos de podcast. Hay gente que empieza a hacer podcast y ha dejado de hacerlos a la semana siguiente, ha empezado gente en una serie nueva y la ha dejado. O sea, al final tienes que tener como perseverancia y no fallarle a la gente porque hay gente ahí que tienes que ponerte en el papel de oye, me gusta mucho este contenido que hace ese chaval y está un mes que no sube nada y dices, pero tío, ¿sabes qué está pasando? Me ha fallado un poco, ¿sabes? Y todos tenemos en la mente gente que, oye, me ha fallado porque ha dejado un mes de subir vídeos. Habrá tenido sus problemas, pero está claro que esa no era su prioridad. Ha fallado a la gente. Entonces, si estás constante subiendo vídeos, eso es lo que a mí me ha funcionado. Y claro, en mi caso, era imposible que en un año tuvieras un millón de seguidores. O sea, esto era imposible. O sea, en mi época, hace diez años, tu progreso era súper, súper, digamos que escaloncito, escaloncito. Tienes cien suscriptores, wow, haces una colaboración con alguien y no sé qué, mil. Sigues subiendo vídeos o uno igual lo peta un pelín más de lo normal y mil quinientos, dos mil, pero no podías conseguir trescientos mil suscriptores en un mes. A día de hoy se te hace un vídeo viral, pum. O sea, lo tienes, si sabes cómo hacerlo, lo tienes increíble. Y tú, por ejemplo, eres un maestro de los shorts y de hacer que los vídeos sean virales. Tienes tu tercer episodio en este canal o el primero tiene un millón de views. No, el primero tiene 2.1 millones. Dos millones de views. O sea, es decir, tú eres un friki de todo esto. Es decir, yo no tengo, a mí no me gusta mirar tanto las métricas. O sea, yo hago los vídeos y ya está. Por eso a día de hoy me costaría mucho. Pero yo creo que a día de hoy tiene que entrar alguien que sea como un MrBeast, como tú. Un friki que se ha mirado cien mil miniaturas, cien mil títulos, se ha hecho cursos de YouTube y sabe cómo funciona. Yo no sé cómo funciona. De hecho, yo lo que haría ahora sería contratarte a ti. Bueno, tú no, que me comprarías mucho. Vamos a decirlo. te lo he propuesto alguna vez. Me propuso trabajo. Hace como un año o así. Sí, sí. Y te dije, ¿cuánto vas a pagar? Y me dijiste, no voy a decir el número, pero me dijiste esto. Y dije, cabrón, si esto lo vale en un día. ¿Cómo te puedo aceptar eso, hijo puta? ¿Sabes? En plan, le dije, solo te lo aceptaría por pasión. O sea, porque me sentiría realizado de, hostia, soy tan bueno, por ego, soy tan bueno que el propio Willy quiere que le lleve las redes sociales. Es que era como, Dios, tremendo aplauso. Es que era en plan que me dijeras qué formato grabar, porque igual yo estoy grabando los vídeos bien, pero no estoy haciendo el formato perfecto. Yo, por ejemplo, esta conversación la grabaría de una forma y tú has empezado primeras preguntas, pa, 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 porque es tu formato, ya sabes cómo funciona. Yo esto no lo sé hacer. Yo creo que ahí está lo que mucha gente no ve. Me alegra, te digo, a mí me honra mucho que me digas eso, pero por el hecho de que tú sabes apreciar qué creadores de contenido están haciendo algo más que crear contenido. Porque está muy bien tener pasión, estar loco y todo, pero hace falta en esa disciplina darle un poco de orden también. Sí, es decir, tú estás ahora mismo porque sabes jugar al juego que ahora mismo quieren las redes sociales. Yo en mi momento jugaba al juego que querían las redes sociales, que era crear comunidad, que la gente estuviese mucho tiempo, no había mucha competencia, entonces era simplemente hacer un contenido bueno y que la gente aguantase un poco hasta el final. Pero tampoco había, como te digo, este momento en el que si están tres segundos, la gente se va. O sea, no había ni Twitter en aquella época, ¿sabes? Imagínate, no había TikTok, por supuesto. Entonces, ahora tú sabes jugar al juego en el que ahora quieren los algoritmos que estés, que es enganchar a la gente al principio y esta retención y este formato corto. Pero cuando cambie esto igual en cinco años, igual no te sabes adaptar. Sí, o igual... te va a hacer porque eres un friki y te va a encantar, pero... Igual no quiero adaptarme, que es lo que creo que te pasa a ti. Eso es lo que me pasa a mí. A mí me encanta hacer vídeos, me encanta hacer directos, me da igual que me vea más o menos gente, si puedo hacer algo que sea más o menos fácil, sí, pero no me voy a poner a hacer métricas o en mi contenido pararme y... Venga, hazme un short, ¿sabes? Esto no me sale. O sea, me encanta... Ojalá, ¿eh? O sea, ojalá tuviese alguien que me dijese, oye, tu contenido es espectacular, pero lo haces mal, no haces bien las frases, no enuncias bien para poder cortar, ojalá alguien me lo dijese, ¿sabes? Ojalá tuviese alguien en plan ahí como un Pepito Grillo en el hombro y dijera, ¡repite! Cabe decir que esto me ha pasado porque tengo gente también detrás de cámaras que me asesora con esto, que también saben y son unos frikis como yo y que a veces... ¿San aquí sentados? Sí, sí, esa persona ahí que no puedes mencionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente, de repente me dicen me has jodido el TikTok y yo, ¿qué dices? ¿Has visto la respuesta que barras? Y dice, no, porque cuando le has tirado la pregunta, te ha cortado, no sé qué, tendrías que haber repetido y digo, ya, no me he dado cuenta. Entonces, yo ahora ya tengo la cabeza tan trallada que sé que es TikTok viral y que no es TikTok viral y es como, cuando yo tiro una pregunta digo, ok, tengo que formularla de esta manera para que ya en el primer segundo, dos segundos ya la persona esté enganchada. De hecho, voy a desvelar el secreto de cómo hacer que... ¿Has empezado bien o quieres empezar bien para hacer un TikTok? No, esto va a ser extractos, quizá, porque a lo mejor dura más de un minuto. También pienso en extractos. Qué hijo de puta. Qué demente. No, además, tú piensa que mis extractos y mis TikToks no son muy relevantes. O sea, el invitado es el relevante, entonces tampoco me preocupa que yo tire bien o no. Vale, venga, tíralo. Voy. ¿Cuál es el punto? Esto lo decía MrBeast y tiene muchísima razón. Por ejemplo, en un vídeo, lo más importante son los primeros 15 segundos, la miniatura y el título. Desafortunadamente, el resto da bastante igual. Ahora bien, ¿cuál es el secreto también de esos primeros 15 segundos? No solo que respondan a la intención de búsqueda, es decir, yo te pongo, acabo de llenar una piscina con 10.000 bolas de no sé qué y que tú entres al vídeo y salga yo con la piscina ya llena y decir, ¿queréis ver cómo lleno la piscina con 10.000 bolas? Qué locura. Y que ya las veas y que sea como, guau, ya me han deliberado eso y ahora voy a ver cómo ha llegado a ese punto, sino que en vez de 10.000 sean 20.000. O sea, como que tú le superes la propia intención de búsqueda. de casas más caras y que de repente haya una aún más loca que no lo sabías, ¿no? Y eso lo dice MrBeast, a la vista está que algo sabe de lo que está diciendo y yo lo aplico en los podcasts. Yo te doy un teaser y no te pongo como hacen muchos trailers de películas, literalmente la película resumida. Mucha gente cree que lo hago, pero no lo hago. Si tú ves el podcast, hay muchísimo más valor y momentos incluso que superan los que se ponen en el teaser, pero en el teaser te pongo lo suficiente como para que tengas ganas de ver qué es lo que te espera dentro. Hablando de amistades, bueno, a ver. Sí, hay una pregunta que tengo por ahí que me había dejado en el tintero. Me puse a pensar respecto a ¿podría dejar YouTube? Ahora estoy haciendo lo que me apetece. ¿Cuánta gente de la que hoy día son tus amigos crees que te quedaría si mañana no te vieran ni Dios? O sea, si nadie te viera mañana, ¿cuántos amigos de los que tienes crees que seguirían contigo? Yo creo que la mayoría. ¿Y por qué crees que tú sí tienes esa suerte de que has generado buenas relaciones y sin embargo en Twitch y en todo esto vemos como cada dos por tres la gente es como que parece que van de flor en flor, cambian y las relaciones son tan falsas? Yo creo que se nota mucho con cada uno y siendo muy estricto. Si hay épocas, igual que no te puedes llevar con alguien y hay momentos en los que te has llevado mejor o peor, pero siendo como muy estricto con quién quieres que entre a tu vida y qué ganas y qué pierdes. Oye, gano más visitas o no sé qué. Yo he tenido la suerte que en mi caso va a ser un poco raro, pero yo siempre he sido el que tenía más visitas. O sea, cuando conocí a Rubius me iba a mí mejor y tenía más suscriptores. Cuando conocí a Vegetta también, con Miguel Crack, Porque le conocí hace poco. Pero como que siempre he tenido, ¿sabes? Sentía más igual que si podía alguien aprovechar de mí, ¿sabes? Pero nunca he dicho me voy a llevar bien con esta persona porque me va a dar más visitas aunque sea un capullo, ¿sabes? Esto no he tenido la necesidad y si me ha pasado en algún momento he dicho, oye, yo qué sé, este tío no lo quiero ni ver, pasamos. Pero al final, si te fijas, mi grupo de amigos es muy similar a los del principio. Alexby fue el primer youtuber que conozco. Alexby es otro que me gustaría que viniera al podcast. Tío, vive aquí arriba. A ver si le dices. Alexby, estás invitadísimo. Además, me parto... No he hecho ni un podcast a Alexby. ¿Por qué no? Te digo el por qué no, creo que lo... Yo creo que él daría para un podcast brillante. ¿Por qué creo que no está por la labor? No se lo he propuesto, también te digo. Ahora le he lanzado oficialmente porque sé que este seguramente lo termine viendo. Entonces, si quieres venir a Alexby estás invitadísimo. A ver este podcast. ¿No? Tardo de mí para que vea ese un video. Ya, pásale un minuto, cabrón. Hazme ahí el gancho. ¿Por qué te lo digo? Porque Alexby vi el otro día un fragmento que me ponían por TikTok, lo que fuera, que me parecía demencial. El tío opinando acerca del tema de los SESLAN, la liada que había habido ahí. Ahora luego pivotaremos a los SESLAN también. ¿Qué ha pasado? Pues que Juan Guarniz ha dicho yo no voy a ir a Andorra porque Andorra es que está a tomar por culo, es que ahí no hay ningún hotel que sea bueno, es que no sé qué. Y es como, y luego cuando todo el mundo decía que México no sé qué, él sale de decir es que es México, te han avisado con tiempo. Hombre, a ver, Andorra al menos no te pegan dos tiros por la calle, ¿sabes? ¿Lo dijo Alexby o lo he dicho? No, esto lo he dicho yo. Pero bueno. No, Alexby lo que dijo fue peor aún. Alexby decía, a ver, me preguntáis, es una imitación paupérrima, pero bueno, decía, a ver, muchos me decís ¿por qué últimamente no hay jazz chatting? Es que digo, es que si me pongo a hacer jazz chatting mañana soy viral. Y dice, no puedo porque hay muchas cosas de las que quiero hablar y no puedo. Y dice, pero bueno, va, un poquito. Y empieza a soltar traya y digo, Dios mío, entonces yo sé que si traigo aquí Alexby arde Twitter al día siguiente. Bueno, pero tiene ideas muy clares y es muy buena gente, o sea, todos nos hemos llevado siempre súper bien con él, solo que tiene mucho carácter. Te digo una cosa. Y yo creo que bien, o sea, se le ha creado un poco así como que se queja mucho, pero de verdad, o sea, tiene una forma de hablar y todo y unos criterios que lo hace increíble. Es que ahí está el punto que a veces a la gente le molesta porque dice cosas muy claras pero que son ciertas. Totalmente. Lo que te pasó a ti con Grefg, que le pusiste los tweets y decías, pero es mentira algo de lo que he dicho y no responde. Entonces la gente va a pinchar porque al final, y de ahí pivotamos, también a lo que estamos hablando, la falsead que hay ahora de todos tenemos que ser amigos, todos nos tenemos que llevar bien. Pero esto ocurre, o sea, a día de hoy todo el mundo se lleva bien. No, no, llevarse bien, se dan como el culo. O sea, totalmente fuera, o sea, yo los únicos vídeos que veo, veo, yo sé, vídeos de Clash Royale y gente de Estados Unidos y directos, veo directos de Counter-Strike que está jugando o algunos de, yo qué sé, Smythe o Fortnite, pero todos son iris. Yo te pongo al día rápido, no te preocupes, me digo, mira, ya verás. Twitch ahora mismo es la selva, es la jungla. Todos están por interés, puro interés e incluso hay parejas que son interés. O sea, hay mucha gente que es, o sea, es locuras. Y obviamente hay cosas que no se pueden contar porque estamos grabándolo, pero hay mucha mierda detrás de cámaras. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final eso peta. Yo estoy grabando contigo, hago una serie, el otro no me dice no sé qué, me pico el ego, el no sé qué, también, claro. ¿Qué le pasa a la gente? Y tú lo sabrás bien, ¿qué le pasa a la gente cuando tiene mucha pasta? Que la pasta le da igual. Quieren fama o quieren números o quieren ego, 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 ego. Hay un momento a mí que me parece clave que es cuando Ibai sube a Grefg en la velada y le dice, mira, acabo de superar tu récord. O sea, eso es para humillarle. O sea, la gente se cree que lo hacen por, bueno, esto es para humillarle. ¿Pero por qué va a Grefg? Yo pensé que había subido él a humillarle. No, Grefg fue porque tienes que ir a la velada, porque eso queda la exposición. ¿Por qué Grefg va a ir a las... Si te apetece, vas y si no vas. Eso tú, porque a ti realmente te la pela, porque como tú decías, tú no estás en el flow de lo que se llama en redes sociales. Tú no estás peleando por ser el streamer número uno, porque tú ya te has pasado la vida y te la pela. Pero hay mucha... Willy, no te rías, cabrón. O sea, eres el dueño de Andorra. O sea, ahí tenemos el embajador y el dueño de Andorra. Pero bueno, pero bueno. Mínimo tendrían que darte algún título, eso está claro. Tendría que quedarme embajador. Embajador mínimo. Embajador mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo que tú dices, ¿para qué me voy a complicar la vida? O el Rubios, que está haciendo sus directos y se la pela todo. O Auronplay, lo mismo. Al final, cada quien hace sus cosas y yo creo que eso es lo que deberían de hacer. Hacer lo que les hace felices y por lo que empezaron a hacer todo esto, ¿no? Pero hay gente que dice, es que si colaboro con este y hago lo otro y ahora viene este y no sé qué, y empiezan a hacer sus números. Y eso que pasa, que peta eso. Es una forma como muy fácil de... O sea, si tienes mucha hambre, o sea, le voy a poner un poco... Me voy a partir la lanza a su favor. O sea, creo que es una forma como muy fácil de tener más números, ¿sabes? Hay algo que es tan fácil de transaccionar como son los viewers en Twitch. O sea, tú estás con alguien y le bailas un poco el agua y igual luego te hace un hosteo y ya está. Pues, oye, vas a tener mil viewers y de repente estoy con este tío y cuando lo dejas de hacer directo tengo 30.000. Ya está. Es decir, creo que ahí hay mucha gente que pues no tiene tantos escrúpulos y a donde toque. Yo es que creo que ese es el punto. Es ir al camino fácil que luego quizá no es tan sostenible a largo plazo. Es cierto que también YouTube, o sea, por eso insisto tanto en el tema del multistreaming porque, o sea, Twitch no deja este discovery, es muy difícil. O sea, es muy difícil tener seguidores en Twitch y sin colaborar con nadie ni ninguna polémica y nada viral, subir solamente con Twitch. O sea, es muy difícil. Es imposible. Yo creo que es imposible. Porque es un sitio que la gente entre ya más o menos va un poco a ver lo que busca. Yo, por ejemplo, entro y nunca voy a la parte de explora, a ver qué me toca. No, voy a ver a los que me salen, los que siguen, los que me recomiendan un poco, pero no voy mucho más allá. Entonces, por eso digo que, oye, hazte cuentas en TikTok, haz directo en más sitios porque igual encuentras lo que te decía, 600 viewers en Twitch y 2.500 en TikTok. Tío, llévate a esa gente. Tu trabajo es cómo hacer que esta gente se descargue a la aplicación de Twitch y entre. Es tu único trabajo. No, no, al final, yo creo que TikTok es una herramienta, no un fin. Mucha gente lo usa como fin de tengo 10 millones, 20 millones, no sé qué. No, no, no. El punto es, típica chica atractiva que quiere vivir de su imagen, te lo derivas a dónde? De Instagram y ahí tienes marcas que te sponsorizan y cobras una pasta. Que eres una persona que te gusta hacer más contenido directo, etcétera, te lo llevas a Twitch. Que quieres hacer más vídeos elaborados, etcétera, haces un detrás de cámaras de cómo lo has grabado, cómo lo has hecho, lo que sea, que la gente flipe y te lo llevas a YouTube. O sea, al final es entender el formato o si tienes un podcast, sacas los mejores momentos y si son totalmente sacados de contexto para que sea lo más destructivo posible, perfecto y lo subes a TikTok y que la gente te insulte y venga al vídeo a decir, no sé qué, me ha caído bien el chaval este al final. Es verdad que es muy difícil llevarte, o sea, si tienes un millón de visitas en TikTok, o sea, si haces un vídeo que la gente no se agobie por tener 5.000 visitas, o sea, es normal. Simplemente que las visitas en TikTok valen muy poco, por eso te pagan tan poco. No, totalmente. Pero yo creo que ahí es eso, números grandes, como todo en la vida, números grandes. Si tú tienes millones y millones y millones en TikTok, al final alguien viene y alguien te ve. Te quería decir, hablando de que tú dices estás muy desconectado, luego volveremos al tema ego, si te tengo algunas preguntillas por ahí, pero ¿a quién ves tú? O sea, ¿a quién ve Willy Rex de comunidad hispanohablante? ¿Hay algún youtuber que te guste, que digas este es un buen creador de contenido, que digas quizá no veo todos los vídeos, pero cuando lo he visto me ha gustado? Es que veo, mira, veo a los que suben Clash Royale, veo juegos de estos, un juego que se llama Brotato, que no veo a nadie de España, y qué más, y Smite. Son los únicos gente que veo en TikTok, o sea, en Twitch o en YouTube. Alguien que juegue Fortnite de vez en cuando, cuando sale alguna temporada nueva, igual veo a alguien el que esté en ese momento, pero poco más. Y no hay ningún creador que tú digas, este creo que va a ser el próximo Rubius, el próximo no sé qué. No hay nadie que tú veas que tenga un talento. No, es que a día de hoy ves a alguien con pocos seguidores y depende de tantas cosas, sobre todo la mayoría, la última gente que lo ha petado ha sido porque han hecho eventos o cosas con alguien, por eso entiendo que la gente se apunta a todo, porque estás en un evento e igual quedas finalista en cualquier evento que haya, o matas a Rubius, te haces viral y no sé qué y ya está. Es decir, por eso entiendo que la gente vaya a todo el mundo a todos los sitios y a las veladas y a todas partes y quiera estar en todos sitios porque es la única forma en la que se está viendo que últimamente la gente está apareciendo. Pero yo como consumir contenido es que sigo más podcast. ¿Y por qué en vuestra serie de Minecraft es tan difícil entrar? ¿Qué serie? Bueno, la que hacéis de vez en cuando, Karmaland. Porque somos amigos, entonces si no eres amigo nuestro no vas a entrar. Yo creo que por eso hay menos problemas que en otras series. Hay problemas, pero hay menos problemas. Hay problemas, dice, hay alguno que me ha robado ahí un diamantito, ¿no? Hay problemas, pero es verdad que para entrar a Karmaland lo que tienes que hacer es simplemente, pues nada, ser de nuestro grupo de amigos. Por eso, oye, ¿entra alguien nuevo? ¿Qué tal? Oye, ¿ha funcionado bien? Sí, no. Lo dejamos para la siguiente temporada y por eso nos cuesta tanto ponernos a hacer la serie. Porque somos todos amigos y si ya nos cuesta ir a cenar un día, imagínate montar una serie con 200 mods. O sea, somos todos como un poco más así que hay que ir tirando de cada uno. Y te iba a comentar, hablando de Twitch, series, egos, etcétera, eso también fue un tema que toqué con Mike y que me gusta sobre todo preguntarlo a personas como tú, ¿no? Que realmente... Voy a ver el podcast de Mike Crack, que me está dando una gana. Tienes que verlo, yo creo que te va a gustar. Sobre todo por... Te digo, él... Me gustó mucho el de Agustín. ¿Sí? Sí. Me alegra que lo digas porque fue uno que mucha gente me decía ¿cuatro horas? Y digo... Hombre, las vi enteras, ¿eh? Es que cuando tú le puedes meter cuatro horas a alguien, le puedes sacar cosas que nunca nadie ha visto antes. También es cierto que no todo el mundo está hecho para ver cuatro horas. No, pero un poco te las vas poniendo y ya está. No, le va a hacer ilusión. Mira, Agustín. De hecho, nos debe un pádel. Nos debe un pádel. Estaba de vacaciones, ahora cuando vuelvas, Agustín, nos debes un pádel y además... Y haga menos frío. Le pasé una foto de WhatsApp cuando me habías dicho pues sí, me lo he visto, no sé qué me ha gustado. El tío está cantando ya cuatro canciones. Y también muy guay las canciones también que hace. O sea, me parece... No sé por qué no ha... ¿Sabes? Ha ido tirando más de esta parte de artista. Yo creo que le funciona tan bien los enfados en Fortnite. Es tan viral ahí que a lo mejor le cuesta... los que me salen de Fortnite cuando sale alguna temporada le voy a ver. Es verdad. Sí, güey. O sea, me gusta, tío. Va a salir gente contenta. Porque me gusta ver a la gente que juegue bien a los juegos, ¿sabes? La que juegue bien y luego tenga esa parte así de carisma. Yo creo que es sublime. O sea, los del cangrejo no sé qué no tienen ningún tipo de sentido. O sea, es demencial. Está bien. Y sobre todo también por la parte de... De que no entiendo por qué no... O sea, podría ser cantante. Es decir, a día de hoy, ¿sabes? Tienes que tener un poco así de... de este carisma, esto que no tienen los demás. YouTube y míralé, ¿sabes? Duqui está en las batallas de gallos también. Bueno, también. Pero me refiero que al final para ser artista tienes todos los números. Ya sabes. Agus, tienes que convertirte en Magus. Ya lo sabes, ¿eh? Totalmente. Vamos ahí el mensaje. Pues justo te comentaba que hay temas que me gusta preguntar a personas como tú porque no es lo mismo que yo le pregunte esto a Pepito o a mi amigo que a alguien que está en el top de los tops y que además tú conoces a Rubius detrás de cámaras, conoces a Gref, conoces a un montón de gente que está en todos estos percales, ¿no? Tranquilo que no es... O sea, no te voy a preguntar nada súper... Lánzalo, lánzalo. Venga, prepara el TikTok. No, no, no. Es tema de conversación. Me gustaría que me digas si tú crees que va a estallar en los próximos años toda la falsedad que hay ahora mismo en Twitch. Claro, tío, como estoy súper ajeno, yo entiendo que cuando tienes suficiente dinero y estás hasta los huevos, ya está. O eres suficientemente... Bueno, no es famoso. Yo creo que es tranquilidad, vamos a decir. En plan, llega un momento de plenitud de felicidad que dices, mira, es que esto ya me da igual todo. En plan, que mañana dejo de hacer vídeos, me da igual. O sea, cuando llegas a ese momento, yo creo que es como una revelación, te da igual. Y si alguien te toca los huevos y ves que es mala gente o te la ha liado o lo que sea, no vas a dejar que salga con la suya. Te la voy a reformular. Que quiero que me quede mejor. Vamos a dejar esta parte, pero te la voy a reformular porque quiero ir... ¿Quieres el TikTok o no? Quiero el TikTok. Quiero el TikTok. Ahí te viene, ahí te viene. Espera, que está... Dime la respuesta y ya te lo reparo. No, no, estoy casteando. La estoy casteando. Venga. Si quieres, hacemos varias tomas y te quedas con la que quieras. Todo esto lo dejamos, que tiene que verse. Las entrañas del podcast. Aquí no hay cortes. ¿Hemos hablado? Hemos hablado. Venga. Venga, de loco, pa. Voy, voy, voy. A ver, vale. Ah, pero porque esto va para TikTok. Es que me han dicho que no. Porque me he puesto cachondo y se me ha iluminado. O sea, se me ha iluminado aquí el viral. Esto es para que la gente vea lo difícil que es hacer TikTok viral. Es difícil. Encima te estamos presionando. Lleva trabajo, ¿eh? Lleva trabajo. Hay que tirar la pregunta, hay que responderla bien. Voy. Hemos hablado de que Vegetta, cuando se le acabase el contrato, a lo mejor iba a hablar y uff. También quien dice esto es Auronplay, que dice, yo cuando deje Twitch en el próximo año voy a volver a YouTube y voy a destruir a todos. ¿Tú realmente crees que si personas como Auronplay, como Vegetta o como cualquiera de los que está ahí arriba, hablase, podrían acabar carreras? Claro. Sí, sí, totalmente. Y de los más grandes. 100%. O sea, 100%. Es solamente que te toque los huevos suficientemente a alguien o ya te importe la vida nada que dices, mira, me voy, pero me los voy a llevar todos por delante. Pues ya tenemos el TikTok. Bien hecho, equipo. Bien hecho. Vamos, vamos, vamos. De verdad lo pienso. O sea, de verdad creo que al final es cuestión de cuántos cadáveres dejas por el camino para llegar a la cima, ¿no? Y si dejas muchos, pues luego esa gente pues igual tiene que contar cosas. Y cuando sale una y otra y más en una época en la que estamos ahora de cancelación, o sea, si ahora mismo alguien le ha liado lo suficiente, va a salir. Y yo sé que es verdad que puede ser que haya mucha gente que quiera hablar y tenga odio. O sea, todo el mundo, lo que más le gusta al ser humano es subir a la gente a lo más alto, al de aquí abajo, subirle y cuando está arriba, bajarle. Eso es lo que más le encanta. Esto no recuerdo quién me lo dijo, pero me lo dijeron en un podcast. Ya me lo habían dicho. Cualquier frase de Hollywood. Es frase muy buena. Le encanta a la gente. Y luego igual cuando está muy hundido, volver a salvarle. Eso es espectacular. Totalmente. Lo que decíamos de los extremos, que hablábamos antes, de pivotar de un lado a otro. Cuando dejas de besar el culo a alguien y ya te cansas y empiezas a criticarle y tienes likes. Ostras, si te ha pillado likes tal, pues yo también lo voy a decir. Lo recluteo. Y dices, pero cómo puede ser, si el tío antes era Jesucristo. De hecho, posiblemente, si Grefg sigue por el camino que va, tú mañana vas a estar diciendo que es el puto amo. Si eso me da más likes, ¿me imaginas? Ya está, broma. Broma de más. Te iba a comentar. Tema Slants. ¿Vale? Que ahora, esto cuando se esté subiendo, estarán los Slants también ahí en boca. No he visto nada de nada. Pues te pongo rápidamente... que el momento en el que Luzu ganó el enfado por su clip este de Fall Guys. Yo también te digo, voy un poco perdido. Pero no sé quién gana, quién pierde. Yo sí que es verdad que este año he estado atento porque pensaba que habría algo de podcast que nos han quitado la categoría. Así que para una cosa que pensaba que a lo mejor... No hay podcast. ¿Por qué? No. Porque no es en directo. Yo qué sé. Ah, es para de streamers. Pero claro, cuando Jordi Wilde ha ganado todos los años y ahora viene un podcast que le podía ganar, ahora ya no hay categoría de podcast. Pero, ¿por qué es que iba a ganar mi podcast? ¿El mío? No, ¿por qué crees que...? O sea, Slant no es de... ¿Es de streaming? ¿No? ¿De qué es Slant? A ver, según lo que pone en la letra, pequeña, ¿no? Que ahí lo explica es... Vamos a darle por madre, pobrecillo. Pobrecillo, que no le va bien. Que después de la caña que le hemos dado al principio, que me ha estirado la lengua. Yo, es mi trabajo, amigos. Es lo que hay, el salvaje oeste. las cosas como son. Los Slant es algo en lo que él pierde mucha pasta. Mucha. Mucha es mucha. Hay que decir aquí una cosa y... Bueno, venga, termina y luego recuerdo... Y que al final del día lo hace por la comunidad. Obviamente se pone la estampita de, eh, lo he hecho yo, ¿vale? Pon tú el medio millón o el millón que cuesta hacer los Slant y piérdelo. Que menos que se ponga la estampita. O sea, me parece totalmente lógico. ¿Qué ocurre aquí? Que yo siento que hay mucha gente en el tema de los Slant que, claro, ven la letra de son simplemente premios para streamers, no sé qué, y digo, vale, ¿y los youtubers? ¿Y los de TikTok? ¿Y los de Instagram? ¿Y los no sé qué? Al final parece que esos premios son premios para los amigos de Grefg que están en Twitch, no sé qué. Y esto lo comentaba Mike. Te va a gustar el podcast, te lo vas a terminar viendo. Mike te dice tal... Mike es demencial. O sea, el podcast es muy bueno. Tú tienes que ver. dejaré una etiqueta por aquí que va a estar saliendo el podcast para que lo veáis luego del de Willy. Entonces, vaya retargeting, chaval, aprende algo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Mike dice, todo el mundo quiere ser el mejor de su casa. Entonces dicen, ok, ¿que no soy el que tiene más seguidores aquí? Pues voy a buscar otro nicho. Y al final van acotando y dicen, pues los premios Slant. Y él te hablaba de los premios que para él son importantes y todo, ¿no? Entonces yo creo que lo que ocurre es eso. Los podcasts que ha pasado, hay tantos, están teniendo tanta expectación, etcétera, que dicen, los quitamos. No es tan en riguroso directo. Ostras, los de música, no sé qué, lo quitamos. Y al final creo que deberían haber unos premios que sean para todos. De hecho, y ahí te va. ¿Hay alguien que quiere perder más dinero que Grefg haciendo unos premios más grandes? ¿Sí o no? ¿Quién? Yo. Tú. Si Grefg deja de hacer los Slant, el próximo año hago mis premios. Lo que pasa es que él os haría rollo premios de verdadera comunidad. Sin mierdas. O sea, yo no tengo... ¿Pero los de Grefg quién vota? Bueno, tampoco voy a explayar mucho, pero hay categorías populares, que hay dos premios, que es el enfado, no, el enfado no lo han quitado, el clip del año. ¿Cómo que hay enfados del año? Lo han quitado. Es el clip del año y no sé qué. A lo mejor sí que era el enfado del clip y no sé qué. Dos cosas. La verdad, yo miraba si había la del podcast. ¿Cuál es la pregunta? El punto está... No, no, no. O sea, te voy a dar un poco de contexto. ¿Solo quieres tirarle beef? No, 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 cabrón. Hemos quedado en que no me ibas a demonizar en el podcast. No, me estoy diciendo que ¿a dónde vas? ¿Dónde voy? Me ubico, ¿vale? El punto es... Qué cabrón, ¿qué es este? Me hace ponerme nervioso en mi propio terreno. El punto está en que vemos muchas categorías, mucho ego, mucho a ver si lo gano, si no sé qué, en Petit Comité. ¿Qué termina pasando? Lo que del año pasado. Auronplay diciendo no, es que no sé qué. Ibai, es que no sé no sé cuánto. Todo el mundo molesto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este año nadie quiere ir, prácticamente. Ya dijo Jordi Wall que no quería nada, Auronplay que no quería ni nominación, Ibai que no sé qué. ¿Tú crees? O mejor dicho... ¿Ha dicho que no quería nominación? ¿Por qué te ríes ya? Bueno, porque me parece ya increíble. No quiero ni nominación. Es que ni me menciones. Entonces, la pregunta... Esto se está yendo de madre. La pregunta donde voy es ¿por qué crees que tantos creadores de contenido de la élite no quieren participar ni presenciarse? Como no me cortes el TikTok, cabrón. Ah, vale, perdón. Ah, vale, no sé que la TikTok, vale. Venga, perdón. Esto lo podemos dejar si queréis. ¿Por qué crees que...? Te ayudo. Va a ser meme ya, ¿eh? Es el nuevo, sigo, el nuevo sigo, el nuevo TikTok. Te digo, ¿por qué crees que hay tantos creadores de la élite que aún viviendo en Andorra no quieren presenciarse en los Slang? ¿Por qué creo? A ver, yo creo que ha llegado un momento en el que yo no sé, pues igual no quieren tener tanto que ver con él. Se han cansado de invitarle a eventos y han visto que valían. Yo sinceramente no entiendo como si tú dices que tanta gente no le cae bien Grefg, le siguen invitando a todas las series. Yo tengo una serie y no quiero que venga una persona y le digo tú no vienes, ya está. Claro, pero tú quieres tener la serie con más visitas posibles o la serie de Willy y sus amigos. Vale, yo quiero tener la de Willy y sus amigos. O sea, yo me lo quiero pasar bien. Claro, es verdad. Ahí tienes... Es que es así, ¿sabes? Entonces, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Crees que importan los números para toda esta gente? Claro. Porque muchos dicen no, yo no pongo los vivos, yo no pongo esto, yo no miro lo otro. ¿Tú realmente crees que todos están obsesionados con voy a mirar las métricas, voy a mirar quién es el que tiene más subs, el que soy el top 1 de no sé qué? ¿Tú crees que todo el mundo está así súper obsesivo? Puede ser que sí. Si estás en una época de grindeo, ¿sabes? De subir y de darlo todo, sí. Por ejemplo, el que más veo así puede ser, yo sé, Ibai o Grefg o Chocas, ¿no? Que están en un momento en el que a saco o Yojuan, ¿no? Que es un momento que pum, ¿sabes? Sin parar. Hay gente que está como sin parar de subir, ¿no? Que no tiene suficiente. Yojuan se ve bastante más relajado, la verdad, pero como que al resto es como este ansia de querer más, que es totalmente normal. Es decir, yo cuando estaba a saco quería, tenía un millón de visitas, quería dos. Tenía dos, quería tres. Es decir, que es normal. Pero ahora, yo no he vivido tanto esta etapa de directos y ver todo esto en directo. Entonces, tú hacías tu vídeo, lo subías y ya está. Igual no estabas ni en casa, pero ahora estás en directo y te dice no sé qué que hace algo y haces directo y hay un tío que está haciendo un torneo de lo que sí tiene 300.000 viewers y tú tienes 30. Y dices, tío, ¿sabes qué locura? Qué rabia, ¿sabes? Y tienes que estar ahí. O sea, es muy difícil de gestionar. Y encima, cualquier fallo y cualquier traspiés que tengas, estás en directo. Y si hay alguien que te quiera tocar los huevos y sacarlo de contexto, lo vas a sacar tú además. Lo vas a sacar, ¿sabes? Y luego va a venir al podcast a intentar renacer su carrera. Que me dicen que blanqueo a todo el mundo. Que traigo aquí todo. Sí, sí, ya me dicen no, es que traes a este que la ha liado cuando traje a Virus, cuando traje a Nimu, traje a Dallas, a todos estos. Y dicen, no, es que... Y digo, yo traigo a la gente que quiere hablar y tiene algo interesante de contar. Y yo sé que a ti ese salsón no te gusta tanto, pero bueno, o sea... No, el de Virus lo vi. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Está bien. Está bien. Willy, aprueba este podcast, amigo. Si no estás suscrito. Te voy a decir que antes te he cortado y te pido disculpas. El tema de la élite, que dices, ¿qué es la élite? Tú no sé si ves en Narnia, no sabes lo que es la élite. Bueno, te prometo que no sé qué. O sea, hay como un grupo que dice la élite. Hay el concepto este de que hay la élite de Twitch, ¿no? Sobre todo, por esos amiguismos falsos que hemos comentado antes de ahora esta persona mola, ahora este tío tiene viewers, viene al grupito, grabamos con él, uy, ya no mola, ya no tiene viewers o tiene una polémica, lo dejamos de lado. ¿Tú esto crees que exista? Claro, pero es que también puede existir perfectamente. O sea, un grupo de amigos que dices, oye, grabamos todo, nos llevamos bien, a todos nos va bien y cuando alguien la lía o se pasa de listo o no sé qué, pues lo sacamos. El problema está que esa gente que la han sacado y la han pisoteado y se han aprovechado de ellos no digan nada. ¿Sabes? Es ese problema. Pero claro, cuando has dejado igual cinco, seis, siete personas como estas que igual les has fastidiado y saben muchas cosas de ti, pues igual llega un momento en el que se juntan tres o cuatro y te la lían. Es el problema de ir dejando cadáveres en tu camino a la cima. De hecho, en enero vamos a tener algún podcast de gente que lo han dejado ahí como un cadáver y que va a venir a... Ojo, ¿a quién? No te lo digo. ¿Quién a quién? No te lo digo, pero va a ser algo muy viral. Vale. Se recuerdo. Ahí te digo, suscríbete para no perdértelo, activa la campanita, dale like. Qué bien lo hace. Mira que no lo digo nunca, lo estoy haciendo solo para demostrarte que se puede hacer. Lo que pasa es que no me gusta usar. Te ha faltado lo de sacar el móvil y decir me he dado cuenta de que el 80% de los que me veis no estáis suscritos. O lo de preguntarle a una planta, eh, planta, ¿cuántos suscriptores para este vídeo? ¿Cuántos likes? Estoy ya de... De mente total. Eso ya es de locura. A mí me hace mucha gracia. Esto lo hacían los Boozer y me partía de... ¿Cuántos likes esta vez? Me ha dicho el avestruz que 50.000 likes en este vídeo. Me parecía brutal. Hablando de locuras, que ahora estamos viendo el Flow Mr. Beast de voy a hacer esto a lo grande, los Slam, la velada del año, que es tirar millones y millones y millones a ver qué pasa. Si suena la flauta, ¿no? A ver qué pasa. ¿Dónde vamos a parar con todo esto? A mí me parece loquísimo. O sea, decir... Bueno, de hecho, de hecho, mira, te voy a contar. O sea, no sé por qué ahora la gente les ha dado por hacer una serie o un evento en el que es perder dinero, ¿no? Que puede ser que salga cuenta, pero es algo que sale un poco como del meta, ¿no? De lo normal, la forma de que tenías antes. Tú antes no hacías nada loquísimo sino te lo pagaba alguien. ¿No es sponsor, tal, no sé qué? Pues hacemos esto. Pero hacer algo, entiendo que 10.000, 20.000 euros, pues alguien se lo puede permitir y decir oye, lo regalo, ¿vale? Pero cuando de repente estás haciendo algo y vas a perder 300.000 euros porque tienes un capricho de hacer algo o quieres conseguir otra cosa con un evento, o sea, a mí me parece muy loco porque nunca se ha visto. De hecho, yo quería hacer una serie con Mejer, desde hace como un año o algo así, hacer un evento muy guay de Minecraft, pedimos presupuesto a alguien muy conocido que hacía los eventos y igual nos dijo 800.000 euros. Dijimos, algo, en plan, que sea de 200 personas, no se puede dar. Bueno, al final quedamos como 40 personas en vez de 7 días, 5 días, 800.000 euros o 600.000 euros. Fue como, wow, en plan, pero ¿quién me paga esto por 5 días? O sea, ¿sabes? Fue algo tan loco, pero entiendo que si se están haciendo será lo normal, ¿no? Me lo he perdido un poco. Justo me acabo de venir a la cabeza que hace 3 días, literalmente, he pasado un proyecto de una empresa, una startup, que querían hacer una forma de financiar a youtubers y streamers. Y yo le dije, según me lo pasó un amigo que es el centro de una empresa, le dije, esto no pongas aquí nada, ¿sabes? Es decir, ¿cómo se va a gastar alguien dinero que no tiene en crear contenido? O sea, ya veo loco gastarte dinero que tienes, bueno, tengo el capricho de hacer un podcast, pues lo hago, guay, pero gastar mi dinero que no tengo en un evento, o sea, me parece algo tan loco, pero tenía competencia, es decir, era una startup porque ya había ocurrido esto en Estados Unidos y ya hay gente que se dedica a hacer esto, entonces entiendo que es un poco el nuevo meta, gastarte dinero que no tienes en hacer algo loquísimo para ver si suena la flauta. Esto no es Estados Unidos, aquí las visitas ya sabes lo que te pagan, en Estados Unidos es 10 veces más, entonces no sé hasta qué punto merece la pena. Yo creo que merece la pena si consigues hacer algo que es el número uno en eso. Te pongo un ejemplo, los SESLAN, la velada del año o por ejemplo lo que pretendo hacer con este podcast y no lo pongo al mismo nivel porque obviamente esos proyectos son mucho más ambiciosos, pero lo digo de la siguiente forma, cuando tú le metes mucho dinero en algo, a mí me dicen ¿por qué pierdes tanto con esto? ¿o por qué perdía tanto Ibai con la velada? ¿o por qué perdía? Porque al final lo que estás creando vale más. No significa que alguien te lo vaya a comprar ahora, pero por ejemplo en la Kings League vi el otro día en un vídeo que le habían ofrecido a Ibai por el 15% de porcinos un millón y medio. Entonces dices ahí hay algo de valor, o sea se está cociendo algo. La velada ¿cuánto dinero le darían a Ibai para emitirla en la televisión y no en Twitch? Pregunto, ¿qué pasará cuando Ibai no tenga contrato? ¿qué va a pasar con la velada? ¿se va a dejar de hacer o se va a vender los derechos para que lo haga otra persona y el streamer de turno que esté pegándole yo por ejemplo el podcast me da pérdidas, sí, pero ¿cuánto vale el podcast ahora mismo? ¿cuánto pagaría una marca por tener aquí sus cositas? Que sea yo por ejemplo el founder de esa marca tener podcast con invitados como tú ¿cuánto pagarían por tener este alcance? Muchísimo más de lo que me he gastado yo. Entonces yo creo que es una manera de generar dinero pero y esto lo habláis muy bien, esto lo comentaba Euge en Space y Fortuna que decía el podcast está en una etapa temprana hay que meterle dinero hay que meterle inversión hay que meterle ganas hay que meterle tiempo no miramos cuánto dinero ganamos porque nos da igual yo estoy igual no miro lo que intento no arruinarme pero me da igual porque yo quiero que esto funcione una vez ya funciona el dinero viene solo cuando tú te conviertes en el podcast número 1, 2, 3, 4 lo que sea un podcast muy consolidado seguramente esto va a dar dinero ya sea por merch ya sea por eventos ya sea por lo que sea tengo ya incluso cerrado Within Center de Madrid por si quiero hacer algo gordo ojo o sea decir hay cosas que se pueden hacer entonces ¿qué significa que mañana yo me monto un evento en el Within Center y gano un cuarto de millón? ya acabas de hacer que el año te haya salido rentable entonces realmente no es que no dé dinero sino que si lo haces lo suficientemente gordo como para que sea algo que pueda luego dar mucho te va a dar mucho pero por eso hay que estar completamente loco o sea no sirve quedarse a mitad de camino tienes que meterle todo o nada es un poco ese ¿qué pasa la serie de Minecraft? yo creo que es tirar el dinero gastarte 800.000 para crear un formato sí ahí te lo compro por ejemplo si soy Ibai y demás tienes la velada igual dentro de 8 veladas no tienes ni que estar tú con que vayas un rato a pasearte ya te va bien pero esto de gastar ese dinero a lo loco sabes yo yo puedo gastar mi dinero en otras cosas en hacer otros proyectos pero en hacer un formato igual que sea no sé tendría que darle como alguna vuelta pero veo cosas muy locas sobre todo cuando viene alguien y me pide 800.000 euros por una serie de 5 días posiblemente ese tío pensó Willy tiene pasta a ver si puedo rascar y le engorda un poco o sea yo creo que engorda un poco 800.000 o los creepers esos están en realidad aumentada que los explotas ahí en tu pelo espero que nadie más los pague espero que es una locura quería abrir ahora el melón de emprendimiento vale con esto quiero también ir ahí empezando a ver esta nueva etapa que tienes tú porque tú humildemente incluso en petit comité eres muy como que no te gusta hablar de en qué inviertes en qué no inviertes en tus cositas porque eres muy reservado pero tú eres un empresario de locos yo me acuerdo de una entrevista que hiciste hace años donde decías que habías ganado más dinero de tus inversiones de tus empresas de proyectos de estos que no de youtube esto sigue siendo así es que eso fue antes de los contratos de youtube ahora ya esos contratos no es verdad que hace o sea por ejemplo en este caso fue el tema de por ejemplo de la agencia claro yo compré una parte de la agencia en la que estábamos con más gente que luego entró y porque era algo que digo vale todo el mundo lo va a acabar utilizando en ese momento no había como ni agencias y todo el mundo que iba pues a esta es cierto que esto ya no sé quién me lo preguntó como un amigo en plan no tiene nada que ver con youtube yo o sea nunca he mirado o sea pero ni ahora ni se me pasa por la cabeza nada de lo que ganaba nadie más de la agencia o sea pero ni de vegeta ni de nadie o sea simplemente ni lo había pensado dije ostras no o sea como voy a mirar es decir como que parecía como tan loco ¿sabes? porque sé que había gente que igual estaba un poco reticente diciendo oye ahora me he enterado que Willy estaba dentro de la empresa y seguro que me he estado mirando aquí mis números de lo que he ganado por la campaña de Adidas ni se me pasaba por la cabeza en ese momento ponerme a mirar cosas que no debería de ver entiendo yo por competencia pero claro esto fue hace como no sé 10 años ¿no? desde entonces y es lo que os decía antes oye pues yo en ese momento ¿qué es lo que vi? oye esto nos va a hacer falta en una agencia yo necesitaba una agencia y cuando vi a alguien que funcionaba y de hecho en aquella época era más un grupo de gente que se había juntado para conseguir buenas campañas y acuerdos a streamers a mí venía gente para pegarnos unas estafadas increíbles a Laceby y a todos nosotros al principio gente que era pero loquísimo oye tengo una marca de ratones toma esto y házmelo gratis y tengo esto o sea cosas muy raras venían a promocionar restaurantes o bueno lo típico de ah yo conozco a este pues que me lo mencione y viene más gente aquí o sea cosas muy muy esto y con esto mi foco fue solamente a crear contenido y nos vino muy bien o sea de hecho le viene muy bien al creador de contenido tener una agencia que se ajuste y que vaya todo bien y te lo gestione pero claro nosotros invertimos en esta agencia y luego la vendí o sea ya no tengo nada que ver pero en ese momento como ostras sé que la gente lo va a necesitar y de hecho mi objetivo y mi trabajo siempre ha sido ver que va a poder necesitar un youtuber o un streamer de aquí a dentro de dos o tres años que yo he necesitado y como puedo pues montar algo que gane todo el mundo o sea la agencia era espectacular porque yo estaba yo era el cliente y decía esto la gente con la que me enfadaba era con mis socios diciendo esto es imposible como puede ser que esta marca que tenga yo sé esta revista tenga o página web tenga mil viewers o mil personas viendo esta review de un juego y yo no tenga el juego esto es inviable no tiene sentido y conseguimos cambiar poder ir a los juegos bueno a las empresas a ver los juegos antes esto antes era impensable entonces poniéndote de la parte de qué es lo que necesita un creador de contenido consigues el mejor producto y cuando tienes el mejor producto pues todo el mundo quiere ir y ha sido como un poco mi trabajo intenté hacer una empresa de merch para ver si funcionaba bien para que hubiese merchandising en todas partes y demás mal juegos mal o sea al final es ir probando y unas salen bien y otras salen mal y esta ha sido tu mejor inversión hasta el momento sí porque ha sido la única en la que había un exit o sea cuando vendes la empresa pues ahí sí si no puedes ser que sea una empresa que vaya muy bien pero claro de normal suelen ser cinco o seis años hasta que ves a desinvertir yo sé que tú porque sobre todo por el sector cripto estabas en las rondas de inversión la primera de las primeras en prácticamente todo lo que yo veía luego tarde no era como no sabías cómo pero decían Willy ya está aquí pues yo recuerdo que les decía bueno mira me parece interesante el proyecto si queréis incluso se lo puedo presentar a Willy que a lo mejor os puede ayudar no sé qué porque él tiene expertise en esto sé que invierte en alguna cosa y me dice no no si Willy ya es inversor y yo qué es decir cómo encuentras proyectos para invertir o sea llega un momento en el que y por la parte del podcast me ha venido muy bien porque cuando tú quieres invertir en algo lo más difícil es cómo encuentras proyectos y lo que más valor tiene es el como el deal flow que se llama es decir cuántos contratos cuántos deals te entran y pasan por encima de tu mesa y tú tienes que elegir entonces claro que te vengan 100 o 200 es mejor que te vengan 0 entonces cuando tú quieres te quema el dinero o tienes esta iniciativa de querer invertir pues cuesta entonces pues bueno poquito a poco vas a eventos hablas con gente te vas a conocer yo en mi caso tenía suerte porque bueno soy Willyrex y al final hay gente que dices oye de juegos sé hablar por eso yo me metía en todos los juegos y este juego tiene buena pinta yo veía gente con juegos que eran malísimos metiéndole dinero y digo pero esto es terrible sabes en plan que es esta locura ¿sabes? y aún así luego hay juegos que quedan años yo invertí juegos en 2020 o en 2021 que ni han salido bueno queda tiempo ¿sabes? y al final es simplemente un proceso que al final son 5 o 6 años hay que tener paciencia y saber que de cada 10 empresas en fase temprana en las que inviertes igual 6 se te van a 0 se quiebran y luego además es más duro porque las 5 o 6 primeras que van quebrando son las primeras que te das cuenta es decir de tus 10 que tienes que vas a aguantar 8 años el primer año caen 3 segundo año otra tercer año y al final dices tío llevo 5 años he visto 0 y me quedan la mitad de empresas y luego pues poco a poco las últimas que sobreviven lo suyo es que las 2 o 3 que lo hacen muy bien te pagan todo y hay una plusvalía ¿y qué digamos tiene que tener un proyecto una empresa para que Willyrex quiera invertir en ella? de todo o sea no sé primero a mí me falta esta parte que yo empecé con 17 años en YouTube y no tengo ningún tipo de formación entonces carezco de toda esta parte que ojalá haber tenido 4 años de abrir la universidad aunque la gente que ha ido me dice no es que con un año o con una masterclass te hubiese servido igual no me sirve pero a mí me falta estos conocimientos que he tenido que ir aprendiendo poco a poco y los he aprendido además cagándola ¿sabes? entrando pum pum y me queda infinito pero bueno yo me lo tomo como un aprendizaje oye con este dinero soy inversor y puedo entrar a preguntarle al CEO lo que me dé la gana y estar atento de todo y aprender y demás sí vale guay y tiene que ser que me interese o sea que me guste y demás puede ser cosas de cripto pueden ser cosas de tecnología bebidas satélites jabones o sea he invertido en mil cosas te lo voy a reformular para TikTok venga no 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 para TikTok no 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 porque creo que puede ser muy interesante ver el otro lado dices tú has invertido en un montón de sectores distintos lo que más dinero da es crear algo más que invertir vale o sea si tú creas una empresa que funciona bien luego la puedes vender si el pastel es tuyo totalmente está claro pero lo difícil está en poder crear algo o bueno o meterte en algo que ya está un poco empezando donde quiero llegar es ver el otro lado y es en qué empresas o en qué proyectos o qué cosas tienen que tener esos proyectos para que tú digas no voy a invertir en ellos aquel que conocer al CEO y que tenga que no esté loco es lo más difícil de ver o sea al final no importa tanto el caballo sino el jinete entonces que el jinete sea bueno y últimamente me estoy encontrando que me es más difícil encontrar a gente que sea buena muy joven y sin embargo el típico que ha sido emprendedor le ha ido bien o le ha ido mal y tiene cuarenta y pico años dices vale este sí este ya se le ha pegado veinte mil veces o ya le ha ido bien tres veces esta es la cuarta pues estoy contigo o sea ahí tienes una parte de decidir bastante bien obviamente y métricas tú te vas ahora mismo y dices vale gente que emprende con su pareja el 90% mal y dices vale pues ahí difícil gente que sea tres chicos juntos es decir hay estadísticas de todo a día de hoy te preguntas a ChatGPT y te lo va a decir hablando de inteligencia artificial te tenía una pregunta la tarda de salir tres horas te la he guardado para el final que sé que te gusta era un regalito Willy no me iba a ir aquí sin preguntar me gusta hablar de inteligencia artificial ¿cómo que no? no tenemos el meme pero si cuando salió te gustaba no 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 es bueno pues te hago la preguntita ya está yo pensaba que te hacía ilusión te la había guardado para el final no pero o sea veo muchas cosas de hecho ayer estaba mirando para para ver qué qué deshonor cuánto tardaría en que me sustituyera una una IA ahí voy justo te quería preguntar tema inteligencia artificial cómo crees que va a impactar en los próximos años a los creadores de contenido yo creo que de cara a videojuegos es más difícil o sea para mí lo ideal sería que hubiese alguien ¿vale? grabando puede ser tú jugando a videojuegos que tengas que seas bueno jugador bueno que seas buen jugador que seas divertido pero que te hubiésemos poner mi cara y tu voz perdón mi voz y mi cara pero que juegues tú es decir que yo esté igual en no sé en Maldivas y tú estás jugando y la gente no sepa igual puedes tener a 50 personas jugando bueno no 50 pero un equipo de 5 personas y ya está y pones tu cara con un rig y pones la voz o sea es decir esto no creo que sea muy difícil de hacer evidentemente todas las expresiones y todo esto pero si fuese un VTuber sería mucho más fácil no 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 realmente se pueden hacer ahora sabes quién es VTuber ¿quién? Dallas se ha hecho VTuber temporalmente me se ha pelado toda la cara por cuarta vez es muy divertido no es broma por segunda se ha hecho por segunda vez la nariz y eso y no sé se ha cambiado todo que es lo mejor y me ha hecho mucha gracia porque tú lo ves diciendo imbécil no sé qué y ves a un VTuber y me hace eso me parece cine o sea que quieres que te diga entonces tema de inteligencia artificial tema de creación de contenido te digo lo de la voz ya se puede hacer si se puede aplicar a música y todo yo he visto gente muy buena es increíble pero en directo es difícil eso sí en directo sí pero en contenido grabado yo creo que eso es súper fácil tema de la cara y todo sí que a veces parecen un poco ciborgs o sea está un poco pero bueno donde yo creo que va a haber la disrupción total es en el hecho de que se van a romper las barreras del lenguaje creo que eso va a ser el gran disruptor y es que ahora mismo nos encontramos que tú en YouTube puedes poner dentro de un mismo vídeo distintas pistas de audio MrBeast tiene actores de doblaje profesionales que le hacen eso obviamente que de puta madre y lo hacen todo bien pero imagínate que no eres MrBeast no tienes su presupuesto mañana tendrás una inteligencia artificial con la que puedas trabajar tu voz y puedas ponerte en distintos idiomas y que hablen mejor que si tú aprendieras ese idioma porque te modula perfectamente bien y ahí yo creo que ya habrá creadores de contenido que van a explotar al siguiente nivel obviamente por ejemplo cómo aplicaríamos esto a este podcast a lo mejor tú porque eres Willy vas a interesar a alguien que esté en América pero si yo traigo mañana Pepito muy nicho no pero si tú haces por ejemplo entrevistas a gente que un policía un doctor cosas más mainstream eso tú lo puedes poner en cualquier idioma y va a pillar mucho más alcance lo mismo haces contenido de entretenimiento Fortnite, Minecraft o el juego de turno al final del día eso va a explotar entonces yo creo que ahí vamos a ganarle mucho más también a la monetización si bien va a bajar respecto por ejemplo el que ahora estaba en América haciendo contenido en inglés le va a bajar la monetización porque más gente podrá hacer contenido en inglés entonces hay más gente debajo del ad pero nosotros que estamos del lado que cobramos peanuts nos van a subir la monetización si esto es verdad sobre todo bueno ya pasa un poco que buscas algo en YouTube y te sale el título en español y entras y está el vídeo en inglés va a empezar a pasar que entras y está el vídeo en español y vas a decir ostras que guay yo creo que esto va a estar va a estar curioso el que venga yo que sé alguien de Italia o alguien de España y de repente lo esté petando en Estados Unidos o sea va a ser una locura esto yo creo que ahí veremos todavía más ensanchado ese gap ese diferencial entre el que lo hace rollo tengo carisma voy a grabar aquí y el que es empresario creando contenido porque ahí si tú te puedes meter en 10 idiomas vas a ver mañana un podcast en 10 idiomas vas a ver mañana un tío que hace videojuegos con 10 idiomas y vas a flipar vas a ver que el tío va creciendo a millones por mes y dices ¿qué está pasando? yo creo que tenemos un problema súper grande realmente con esto y es que ahora mismo cuando esto ocurra o si una red social te va a desaparecer como puede ser en Twitch que ha pasado que de repente Twitch desaparece Twitch en Corea ya está y la gente dice tío pues tengo aquí mi canal de Twitch con mis seguidores ¿qué ha pasado? creo que tenemos que protegernos mucho de todas estas redes sociales que al final pues yo en mi caso tengo no sé cuántos millones de seguidores en YouTube y YouTube ya hace años nos lo dice los seguidores no valen para nada los suscriptores no valen para nada claro ¿por qué? pues porque no recomendamos los vídeos a tus suscriptores recomendamos solamente los vídeos a la gente que te ha visto anteriormente o bueno su algoritmo ¿no? como funciona su inteligencia artificial o red neuronal como quieran llamar entonces el problema de esto está en que tú no eres dueño de tus seguidores es decir esta gente que me estaba siguiendo en Twitter en Instagram yo ahora mismo por ejemplo pongo un post en Instagram y te dice vale si quieres llegar a más del 20% paga esto pasa esto lleva pasando en Facebook 10 años claro imagínate si yo hubiese pedido en vez de que se suscribiera a la gente que midiese su email a 16 millones de personas si yo tengo ahora mismo yo que sé cuánta gente me puede abrir un mail un 10% sería más o menos bajo cada vez que le envío un mail y entran podrían estar en contacto todavía tendría un millón y medio de visitas por la cara o sea es decir tener eso es lo que más valor tiene y por eso creo que cuando salga todo el tema de NFTs o lo que sea el tener este contacto directo va a ser una locura y no se van a llamar NFT se van a llamar Inscription porque los NFTs no eran reales porque no igual decían que no estaba más que vinculado a un enlace bueno ahora ya lo han solucionado esto es lo que tiene ser de los primeros que entras y no funciona bien funciona difícil y ahora con todo esto cuando salió el tema de los ordinals en Bitcoin ya sí que está el NFT real dentro de la imagen ya se ha creado y ahora lo están haciendo en todas las redes yo creo que justamente es eso ser consciente de que de algún modo tienes que encontrar la manera de hacerte dueño de tu audiencia y no lo es la gente y es muy difícil y la gente se piensa que tal y cual pero de repente cuando subes un vídeo y no consigues llegar a esa gente dices tío pero es que esta gente se ha suscrito a mi canal ¿cómo les puedo enviar algo? y es muy difícil de explicar a la gente que no le haya pasado o sea lo va a entender gente que igual lleve 5 o 10 años o que haya dejado un tiempo de subir vídeos y luego no lo haya subido de verdad que me da mucho miedo cuando empecemos a ver a gente súper quemada porque ahora mismo vamos a ver igual gente que dices en enero que va a venir alguien al podcast que se va a cagar en todo porque igual ya se ha pasado la vida y está yo que sé muy quemada y le da igual todo pero cuando ves a gente que lo ha perdido todo ¿sabes? que ya no le ve gente no le sale a cuenta tiene que buscar un trabajo al uso va a decir tío sabes que he perdido aquí mi oportunidad increíble de dedicarme a YouTube y tenía muchos ojos mirándome mucha atención que es lo que tiene valor y no lo he aprovechado y insisto en que esto vamos a verlo en los próximos años y nos va a dar pena vas a decir tío este tío me caía súper bien y no la sabía aprovechar definitivamente yo creo que es lo que se va a dar mucha gente que no entiende cómo funcionan realmente las redes sociales y que lo van a aprender por las malas y es triste porque yo una pregunta que me hacía cuando empecé a trabajar de esto era si mañana YouTube me bloquea el canal me lo quitan o Twitch me quitan te han quitado una Instagram ¿no? sí me han quitado una Instagram luego lo recuperé por suerte bueno pero ¿qué haces? igual si tu negocio es Instagram ¿qué haces? yo es que ahí sentí el verdadero terror o sea yo cuando me di cuenta de en serio un tío me quitaron Instagram además por impersonation o sea por decir que yo no era yo y dije ¿qué es esto? da igual la razón pero te lo han quitado entonces te lo quitan llamaste a todo el mundo y dijiste tío es que aquí acabo de perder tenía fotos de cosas o sea a mí realmente Instagram más allá del yo no le daba no le ganaba dinero así que me daba un poco igual pero tenía fotos por ejemplo de una mascota que tuve que estaba había fallecido la echaba en falta y quería esos momentos hoy día tengo backup de todo pero te das cuenta de la fragilidad que hay ahora por ejemplo ha pasado recientemente la polémica de Ricoy que Ricoy por ejemplo le ha pasado que estaba en un Twitch Rivals no sé qué pum 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 le ha caído un ban de 30 días por la cara ¿vale? porque se han puesto con él no sé qué los ingleses bueno los americanos con los hispanohablantes una polémica lo típico ¿no? esto le ha pasado sí a Ricoy le han quitado 30 días el canal de Twitch ¿no? tú ostras te acaban de dejar 30 días sin tu trabajo o sea la gente no es consciente no es ego de ah no puedo hacer streaming tío que este tío a lo mejor cobra me invento no lo sé 10, 20.000 30.000 al mes ese mes no los va a cobrar y si tenía una promoción no la va a hacer y le acabas de quitar en Navidad el puto canal en Navidad ¿dónde vas? no es verdad bueno es que da igual pero igual me de 10.000 ponle que alguien gana 1.500 y ese mes no ganas 1.500 ahí aún es peor porque no va a tener ni va a comer claro y dices ¿qué hago? o sea creo que no somos conscientes de esto y el poder contactar a esta gente o sea a tus seguidores o no ser tan frágil es lo que tenemos que luchar o ser simplemente ser más consciente de que puede ocurrir me gustaría preguntarte para cerrar con este bloque de emprendimiento ¿qué consejo le darías a tu yo de 18 años con todo el conocimiento que hoy día tienes para que pudiera haber aprovechado mucho más ese boom de las redes sociales? a ver me ha ido muy bien la verdad que no le daría no le diría nada o sea ya estaba suficientemente agobiado y sobre todo disfrutando o sea es que yo vivía o sea el estrés o sea era un momento o sea yo lo disfrutaba o sea es una locura o sea estar todo el día no le diría nada plan palante que te ha ido increíble te va a ir genial y para alguien que esté dudando en si ya no en redes sociales en si emprender o no emprender ¿qué le dirías? emprender o no emprender yo solo mira creo que hay una parte muy guay y es que la gente tome más fotos o vídeos de ellos mismos en ese proceso que es es terrible ¿sabes? en el que estás la travesía del desierto esta en el que no sabes si estás loco si vas a petarlo o si te vas a ir al pozo no puedes hablar con nadie de tu entorno porque tú has cambiado un poco y a tus amigos no les puedes explicar nada porque te hablan de cosas que dices que ya me dan igual ¿sabes? hay mucha gente que está en ese momento como muy sola por eso se llama la travesía del desierto que tomen vídeos que se graben y digan esto ha sido terrible ¿sabes? ¿para qué? para cuando luego les vaya bien dentro de 5 o 10 años no digan porque se te olvida se te olvida lo malo solo se te olvida cuando todo ha ido muy bien y a veces te sientas hasta culpable donde oye estoy aquí en un momento en el que me va todo muy bien tengo una vida de ensueño y no te acuerdas de todos los momentos en los que has estado ahí sufriendo ¿sabes? entonces creo que es muy bonito en ese momento transmitirte cómo lo estabas pasando de mal para verlo dentro de 5 o 10 años y decir es que ¿cómo las pasé aquí? ¿sabes? y acordarte de todo yo se me han olvidado mil anécdotas que te podría contar y serían increíbles incluso yo teniéndolas grabadas serían espectaculares de decir oye pues igual tengo un avión ahora y tengo que subir vídeo y estoy aquí en el aeropuerto o pegado a un Apple Store para subir el vídeo porque no había ni ¿sabes? es decir cosas muy locas que tenía que tener vídeo cada día y a la gente le pasa esto y creo que grabarlo es muy guay también te desahoga un poco pero creo que creo que la parte de grabarlo es muy guay yo creo que justamente documentar el proceso es clave esto fue un consejo que me dio mi padre ¿ah sí? cuando yo me aventuré en todo esto en las redes sociales me dijo bueno ¿podrías intentar tener un trabajo media jornada y hacer eso como un hobby? y yo no no yo si le meto le meto todo bien ¿vale? entonces cuando ya entré de golpe además llevaba desde los 12 años haciendo vídeos así que ya sabía que algo se me daba bien ¿no? ahí ¿qué ocurre? que él me dice al menos documentalo sé consciente de lo que estás haciendo toma nota de eso y yo voy tomando nota de lo que voy haciendo tengo consciencia de lo que hago lo que me funciona lo que no miro las métricas porque al final si tú eres consciente de dónde vienes puedes proyectar mejor dónde vas yo creo que es clave y sobre todo también y esto lo hablábamos con Mike que sé que luego de este podcast vas a ir a verlo y tú también que el punto está en que el hecho de que mucha gente se le ponga fácil el ser youtuber tú puedes tener un amigo que le dices te montó el canal pim pam pum y luego lo dejan si tú te has comido toda la mierda que implica el llegar ahí luego cuando estás ahí eres consciente del trabajo que hay de todo el esfuerzo que hay de todo lo que has tenido que pasar y aunque digas estoy cómodo vas a seguir con disciplina y vas a mantenerte porque al final sabes que llegar ahí no lo consigue todo el mundo y que es un privilegio con que un 1% de gente que nos escuche le haga clic la cabeza con esto bueno con un 0,1 perfecto o sea ya va suficiente hay mucha gente que no lo va a entender pero la gente que le hace clic y dice ahora sí perfecto ahí va el regalo y hablando de regalos oh que bien hilado que bien el regalo de la vida que has tenido tú que has tenido una hija te quería preguntar ¿cómo te ha cambiado la vida ser padre? a ver cambia cambia todo justo además ha coincidido con mi etapa más más zen vamos a decir como más más tranquila y muy bien la verdad que no sé o sea hay gente que duda entre si venga voy a ser padre no puede ser padre suponiendo que yo que sé puedas permitírtelo y no vaya a ser un lío o sea no puede ser que algo para lo que has nacido que hemos nacido aquí para reproducirnos y transmitir información y tener descendencia no te haga sentir bien y por ejemplo yo que sé cuando ya tiene ahora tres años va a hacer tres años el volver a descubrir todo con ilusión desde yo que sé tener una caña una pajita para 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 beber hoy por ejemplo que estaba tomas un cuenco de leche con unos cereales y le digo me dice no me lo puedo beber porque el cuenco era un poco raro y digo me giro así cojo la pajita y digo mira ahora o sea ha flipado ha dicho wow ¿sabes? es decir volverte a sorprender ilusionar con hola mira como está el cielo hemos salido de casa que está amaneciendo como está el cielo cuando voy al colegio o sea es cosas que tú ni te fijas vas por la vida que es que te da igual todo ya lo tenemos todo tan asumido y volver a redescubrir todo y volver a ilusionarte es espectacular luego hay muchos momentos malos tampoco quiero idealizar esto yo digo siempre siete o ocho o nueve de cada diez momentos no te apetece pero el uno dos o tres de cada diez son tan espectaculares que merece la pena es como cuando inviertes en una startup bueno pero mejor te iba a comentar también para ir cerrando que hemos dicho que lo miraríamos al final para que veas que me acuerdo proyectos que tengas o objetivos que tengas para 2024 ¿cuáles son esos proyectos esas ideas en las que quieres trabajar esas metas que tienes para 2024? pues mira quiero viajar cosa que antes me podía viajar o sea yo nunca he podido viajar más de diez días nunca he ido de viaje más de diez días cada día que me iba de viaje eran tres vídeos que hacía cada día treinta o sea diez días treinta vídeos no treinta vídeos que tengo que grabar no 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 es que durante otros diez días tengo que grabar treinta vídeos más los treinta vídeos es decir era una locura yo no tenía días de vacaciones yo adelantaba mi trabajo que no es lo mismo y nunca me había podido de vacaciones nunca he ido a Asia nunca he podido ir muy lejos a demasiados sitios y voy a aprovechar el primer trimestre para irme de viaje por ahí pero vas a dejar de hacer vídeo diario no pero dejo un vídeo no es lo mismo que antes que hacía tres ahora dejo el vídeo o puedo coger alguna parte de las obras que estoy haciendo modo chill solo uno tranquilo solo uno solo uno me voy a aprovechar sí sí a ver qué tal y algún otro objetivo que sé que estás ahí con el gym a tope también no yo vengo de entrenar de hecho ahora hemos empezado a grabar a las diez de la mañana diez y media y yo venía a entrenar no sea mi único objetivo es estar en forma no para estar con mis hijos jugando sino para estar con mis nietos esa es mi filosofía para para entrenar y nada pues que si me apetece ir a jugar al pádel pueda ir a jugar al pádel y no hacerme daño o sea tener en cuenta que esto a la gente le parece muy loco pero llevamos bueno llevo doce o quince años así o sea mi problema está que he estado así teclado ratón que sí con el mano pero he estado en una postura que es que ahora te pones a jugar al pádel puedes hacer cualquier cosa o a correr y te duelen las cosas y no es normal igual tienes a tu padre que te dice no es que me duele el codo desde hace treinta años entonces eso tiene solución o sea yo también soy muy estricto y oye que me duele esto esto se arregla o sea no voy a estar treinta años o cincuenta años con un dolor en el codo o en la ingle que me duele no vamos a curarlo entonces todo lo que hago es no para estar en forma de fuerte sino para estar sano y poder vivir cien años tranquilo ahí me flipa el nivel digamos tan superlativo que tienes de tengo un entrenador personal que me dice exactamente para este tipo de movimiento que tengo mal como hacer un ejercicio es una locura o sea realmente te lo curras un montón pero porque yo soy muy estricto con esta parte sabes y me lo tomo en serio si de repente me doy cuenta de que teniendo las piernas cruzadas me molesta más la ingle yo estoy así recto todo el rato sabes es decir no hay o pongo una pierna encima de otra pero no voy a cruzarlas o lo de respirar por la nariz y no por la boca respirar por la nariz en vez de por la boca o sea me ha cambiado la vida y es espectacular encima con la pulsera que lo voy midiendo digo vale o sea soy soy reactivo veo que te como una cosa y me va mejor veo que como otra cosa me va peor vale perfecto cada uno tiene su cuerpo y al final tienes que otra cosa no pero constante soy y lo llevo todo yo creo que eres el más constante que hay en la plataforma eso no hay duda alguna quería también preguntarte para ir cerrando si en unos años de repente tu hija quiere ser youtuber ¿qué le dirías? intentaría que no intentaría que no la verdad pero bueno yo creo que esto es un poco normal el que es futbolista diría que lo ha pasado un poco tan mal porque es duro le diría que no que no hace falta pues no ¿para qué? tiene la vida hecha lo que le haga feliz lo que le haga feliz totalmente pero también quiero quiero que tenga o sea es difícil educarlo a un hijo o sea no ¿qué le haces? en plan te pide de repente yo que sé una bolsa de patatas fritas y le dices ¿sí o no? ¿por qué sí y por qué no? tienes que justificárselo porque si antes el otro día se la compraste y ahora no quiere un muñeco ¿sí o no? ¿sabes? llega papá noel ¿qué? esto ¿cuánto? ¿sabes? es decir cada decisión se les queda todo grabado tienen mejor memoria que yo o sea que yo fuese una eminencia pero refiero que más que un adulto ¿sabes? se acuerda de todo y encima prueban y van al límite con todo son como digrez son como los niños son superlistos van al límite van al límite y los superan totalmente ya para terminar última pregunta ¿eres feliz? wow increíble de hecho bueno fui al psicólogo hace unos años porque era demasiado feliz creo que debe ser el único que va al psicólogo porque es demasiado feliz ¿cómo es eso? fui porque me asusté y dije no puede ser si todo en mi vida me lo paso super bien y es increíble yo no tengo días malos si tengo un día muy malo hay que decir no me ha ocurrido ninguna desgracia no se me ha muerto un familiar ni se me ha muerto mi mejor amigo o sea salvando la distancia has tenido esta suerte pero dentro de una vida normal vamos a decir tengo una expansión normal todo normal o sea no sé tengo un día malo que me sale todo mal y me lo tomo bien me hace gracia digo vaya día ¿sabes? plan hoy si me hubiese quedado en la cama ¿sabes? entonces bueno fui y tengo problemas me dijeron no pues aquí tienes ese problema no sé qué tienes que arreglar y tal pero era por miedo de que digo es que si todo no para de subir el día que baje mi felicidad me voy a deprimir o sea no quería esto y no he estudiado mucho sobre la felicidad y tal y la verdad es que no me puedo cojar es que yo creo que va un poco con mi forma de ser de hecho mi hija es igual o sea vamos al cole todas las mañanas y los padres le dicen llegas todos los días contenta todos los días contenta y se despierta y a los tres segundos papá ¿dónde estás? a las cinco o seis de la mañana y es esto es que soy muy feliz me alegra escuchar esto hay que trabajarlo o sea a dejarte de gente que no deberías pero todo esto a mí me ha salido como un poco de como el típico que está muy en forma porque igual camina diez kilómetros cada día tiene un trabajo que es levantar sacos y dices tío que espada si es que llevo toda mi vida haciendo esto pues casi sin querer tengo esos hábitos pues a mí igual yo creo que creo que sería muy interesante puede ser que ahora tienes un compromiso así que tampoco me quiero alargar muchísimo pero creo que sería muy interesante y ahí te meto call to action para tu podcast que lo uses como un tema o sea me parecería un tema muy interesante puedo hablar dos horas si quieres de todo lo que influye en tu felicidad y no solo eso sino también el cómo no caer en las enfermedades de salud mental del estrés cómo lo gestionas porque yo creo que en el podcast que tenéis que por cierto dejaremos enlace en la descripción ahí para que lo veáis en primera línea pero es más de emprendimiento o sea que que no vengan a buscar salseo no 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 es emprendimiento pero tenéis ahí cuatro personas que son top Marc, Álvaro, Euge y tú increíble a mí me flipa además tengo el gusto de conoceros también a todos y me mola veros ahí me lo paso muy bien y realmente yo creo que ahí se aporta muchísimo valor creo que tenéis un proyecto que puede ser el podcast que es el caso de emprendimiento aunque tenga un plan rapidísimo pero porque ahí sois emprendedores que ya habéis tenido éxito que ya os habéis pasado la vida y que estáis hablando ahora como colegas de qué es lo que nos interesa ahora entonces yo creo que también se ve esa faceta que pocas veces tenemos acceso a verla que es qué pasa con la gente que ha tenido éxito qué ideas tienen en la cabeza cómo invierten en qué invierten qué hacen y qué dejan de hacer y justamente el trabajar esa felicidad es algo que creo que no se aborda mucho y que es realmente importante en una situación a día de hoy donde nos encontramos que cada vez hay más problemas de salud mental no es verdad de hecho bueno la única vez que he tenido como ansiedad que lo pasaba muy mal era cuando mejor me iba o sea con Fortnite o sea eso era o sea cada día en plan el ver los números en plan lo bien que iba todo era como estaba loco fue un mes de o sea tenía ansiedad de lo bien que me iba todo o sea pero pasándolo muy mal o sea ha sido mi peor etapa me dolía el cuello de hecho dejé de subir Fortnite porque era un agobio increíble o sea fue por salud pero de no menos era una locura ya ha sido el único momento y desde entonces dije vale ya ha sido un toque de atención porque o sea lo que me pasó y no me quiero alargar mucho me tenía de atención de estar jugando y estar tan agarrotado y tan así como de un músculo del cuello que al final esta parte del oído es muy la ATM es como muy complicada tenía como un pitido en el oído todo el día o sea como un pit todo el día no podía dormir no podía hacer nada todo el rato estaba en silencio y no había silencio o sea era una locura durante muchos meses y probé todo empecé a meditar dije esto no se me puede quedar porque llega un momento en el que cuando tienes esto no sabes ya si es real o lo estás produciendo tú o sea es una locura y a mi padre la había pasado y le sigue pasando y digo no puede ser que me vaya a pasar esto con 25 años ¿sabes? si vaya a estar 100 años más aquí con un pitido y probé todo ¿sabes? y fue como vale a ver ¿qué estoy haciendo en mi día a día que me tenga el cuello tenso? y era pues jugar al Fortnite al final era dormir era no la tensión de estar jugando sino de que dormía como he hecho un huevo y digo ostras ¿qué está pasando aquí? y ya duermo y eso como un palo ahora estarás contento que va a tardar pero va a venir GTA 6 que siempre te quejabas que no habían juegos nuevos ya tendrás algo que subir sí pero creo que bueno no sé cómo lo van a hacer creo que hay demasiado hype y eso nunca va bien lo mejor es cuando te sorprende un juego que ya existe o un juego que sale de la nada o que llevaba dos años y nadie lo había jugado y de repente sabes un Among Us o algún juego así está muy guay me gusta mucho lo que está haciendo Fortnite lo he criticado mucho pero lo que está haciendo Fortnite es espectacular el Lego es increíble de hecho creo que si esto es el 27 pues estas fechas van a sacar como más actualizaciones o sea van a meter todos los juegos dentro le está ganando batallas titánicas a Google Epic Games ya sabes que no está el Fortnite en móvil o sea es una locura lo de Epic Games o sea espectacular yo creo que van a seguir sacando juegos guays yo creo que lo están haciendo muy bien porque han entendido cómo colaborar con otros digamos nichos que ya tenían una audiencia muy grande y al final eso es como en Twitch que multiplicas a ver cuánto aguantan uno más uno o no son dos esperemos que no peten pues nada Willy para mí un enormísimo placer haberte tenido aquí espero que lo hayas pasado bien y nada espero que haya salido bien en los Tik Toks yo creo que sí todo genial y que quedes contento mañana es trending topic en Twitter no te preocupes espero que sea para bien veremos un placer nada hasta luego no te preocupes Gracias por ver el video.